Ahora despierto así ¿Cómo? Antes que nadie ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día, buen día, buen día, buen día ¿Cómo entró Gaspi? ¿Cómo entró Gaspi? Gaspi está feliz porque la canción terminó justo cuando terminó la cuenta regresiva Hoy es un gran día Y cuando a Gaspi le entra, cambia el día Cambia todo Para todos Bienvenido a todos Con un gran momento Qué grande que sos, Totinio Siento que hay algo como con los auriculares que no sé Si yo lo estoy usando mal Pero como que me aísla del sonido Y no, ese es, claro Lo ideal es uno y uno Claro, como hacen algunos colegas de radio Como hacen algunos colegas de radio Como hacían los grandes, los Larrea, los Carrizo Con el otro estás con los juguetes Claro Está bueno eso Estás acá y estás allá Gaspi, así graba también lo es lindo Qué lindo que estás Me subís el volumen Ya están aplicando la técnica Alto San Muchito ¿Cómo estás, Totinio? Muy bien Me mandó un mensaje Toto ayer, me amenazó ¿Qué te puso? Uy, nosotros también nos acaban de amenazar con Cande ¿En serio? Sí Especial del señor Horrible, a vos te amenazó Yo fingí demencia Ahora les cuento, contalo de Toto Yo tengo que mostrarlo Porque yo me sentí intimidado Después contextualizo, ¿no? Por favor Es un tipo Yo sentí que es un tipo Ya de entrada me llega un mensaje Con alguien que tiene el escudito de AFA De... Siento que desde que... Me va a matar Digo, esto es raro, no es normal Perdón, ¿puedo hacer un paréntesis? No es normal Siento que desde que no vas más a Telenoche O sea, ayer Ayer Fue tu primer día Mi primer día sin Telenoche Estás más despierto No, bueno ¿Sabés que sí, boludo? No Estás como despierto, sin ojeras Bueno, bueno Era un despojo antes No No, bueno, sí Arranqué O sea, no te lo queríamos decir Pero me dejaste seguro Sí Tenías una vida muy difícil Me acosté a las 11 de la noche Viste, boludo No lo podés creer Un aplauso para mí Me acosté a las 11 de la noche Tanto que Sofi me dijo Yo voy a seguir despierta Pues muy temprano todavía Cogeme hola, ¿no? Te dijo Sofi, ¿no? No, no, no Ayer no, no No Escuchame, bueno Pero qué lindo Sí, estoy contento Estoy contento Y ayer, antes de irme a dormir Recibiste Me llegó un mensaje de una persona que tiene ¿Cómo es la AFA? Esperá que estoy viendo que no se vea nada Esta foto de COSO O sea, ya es raro Es raro Pará Esto no fue para darle un plus a la Perfo ¿Entendés? Ya lo tengo desde Lo tiene de antes Claro, claro Y yo dije, ¿quién me está escribiendo? El utilé de la selección O sea, vos buscaste ¿Vos buscaste en Safari Escudo de la AFA? Pero ni bien salimos campeones Claro, lo tiene Listo, me voy a poner yo Desde que salimos campeones Tengo el escudo de la AFA Ahí con las tres estrellas Ahí con las tres estrellas En la foto de WhatsApp No, vamos a juzgar Perfecto La Emi la va sonando de fondo Y miro Y ahí leo que era él Que era él Y me llega este mensaje Ya sé, Leuco Acá tomás Escuchame una cosita Si vos sos de esos Que toman café En el estudio Va a ser un horario Muy temprano Tené cuidado Donde ponés la taza, Bobby Porque si la ponés de mi lado Le voy a tirar la taza En el medio de los huevos ¿Entendés, pibe? Nos vamos entendiendo Espero seas pispireto Qué buena palabra es pispireto Pispireto Estoy fanatizado En la palabra pispireto Es que es espectacular Eso lo decía mi mamá Cuando venía Sí, padrino Está muy bien la voz No sé si está bien utilizada La palabra pispireto Siento que es como medio tale No, chispa No, para mí es gente Qué pispireta esta chica Cómo corre Qué pispireta Es como despierta, chispita Exacto Es como una manera De decir qué densa Insoportable es esta pendeja Pero le pusiste el tono adecuado Entonces pasó Claro Claro Pero lo que quise decir es eso ¿Qué pasó? ¿Por qué ese mensaje? Tremendo ¿Por qué esa agresión? Al conductor Es tan sencillo como Literalmente está en mi casa Menos mal que les aparezca el contexto Está en mi casa Me está por hacer un café a la noche Raro Porque hago el café nocturno así ¿Por qué? ¿Sos de café nocturno? Porque no te genera nada A mí tampoco Me parece un mito absurdo El hecho de No, 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 tenés que tomar café De cafeína a la noche A ver, a mí no me resulta el efecto de Listo, ahora estoy totalmente despierto Claro, a vos no te pasa, claro Pero deberías tomarte una camomila a la noche ¿Una qué? Está bien un té de manzanilla Un boldo Una camomila Una camomila Pasa que ya es de otro país Claro, yo viste Me con raíces italianas Es de Zimbabue, boludo Una camomila Te tenés que tomar una camomila tunga tanga Y ahora soy del café Este es muy amoroso Te veo muy rudo tomando el café Yo soy muy del mate Yo soy del balcón mirando Me gusta mucho tomar café y mirar al balcón Qué lindo ¿A qué era tu balcón? Pero no lo que da al balcón Al balcón O sea, salí Habían un par de... Esta baldosa está medio floja hoy Exactamente Ah, no salís al balcón O sea, no, salgo al balcón Y pensé en mandarle un audio Porque sí Porque sí Literalmente estaba con el café así Y estuvo bien Y le mandé Te hago una consulta Si tuvieses que mandarnos una amenaza a Mica y a mí ¿Qué nos dirías? Una de esas Me gusta, eh ¿Cómo sería el audio? Podés hacer tipo un delivery de amenazas Uy, es bueno Tratá de volver con tu mente al momento balcón café Había un personaje de Miguel que era... ¿Cómo se llamaba? ¿De Garagueos? Ah, sí El Nemo Elsie Era un personaje de Miguel que era un sicario que iba en bici contra pedal Y te mandaba audios amenazándote Literal A ver Te pegaba un tiro A ver Sería para ustedes dos entonces Sí Uno para cada una Ok, perfecto Uno para cada dos como quieras A ver Me gusta esa cosa de delivery No más de... Si no se acusen Hola, ¿qué tal? ¿Viste medio informativo? Sí, perfecto Atiende, atiende Claro, atendemos Yo estoy... Te voy a poner en contexto de qué estoy haciendo yo Ok Yo estoy tirada en mi sillón Viendo Gossip Girl Con almendra al lado Acariciándola Y comiendo un chía pudin Uh Bien ¿Vos? ¿Querés hacer primero el decante? Dale, dale, dale No confiás en mí como mozo tampoco Porque... No confió, no confió De confiar en mi memoria Como mozo Yo para ayudar Ese es otro buen personaje Un mozo que pasa y te amenaza Un mozo Acá te toca a fiesta, es un media luna Cuídese porque lo mato ¿Qué? ¿Entendés? Cuídese porque lo mato Nada, nada Siquiera algo más ¿Por qué nadie lo echaba? ¿Por qué nadie lo echaba? Porque disimulaba bien Bueno, te pongo en mi contexto Sí Estoy un poquito de mal humor Porque Balta se cagó por tercera vez Y le tengo que hacer la comida Está recién bañado Entonces Fui rápido Lo cambié Lo senté en el sillón Me pidió los dibus Que ya me pone de mal humor Ponerle los dibus Ok Pero se los puse para hacerle la comida ¿Qué dibus de? Eh Blippi Blippi Todos los nombres ahora De los dibus Vamos a contar Vamos a aprender con Blippi Blippi es todo lo que está mirando Todo el tiempo en la tablet O sea, ayer me dijo la niñera Yo no le pongo Pepa Porque parece que no lo quieren al padre Y no, es muy chiquito Para tomar droga Claro Ay, horrible Pepa No, porque Pepa me dijeron Que ya me dijeron que no Entonces le pongo Blippi Y Balta, ¿viste que revolea todo? No digas Y ayer me dijo la niñera de Balta Me dijo Balta revolea todo por Flippi Me dijo En serio Por Blippi Me dice Porque Blippi revolea todo Mentira que Blippi la culpa Vos decís que Balta Durante la Ahora volvemos con las amenazas Pido disculpas Balta durante Durante las vacaciones Que estuvimos Entre la convivencia Quiero decir Ahí en Pinamar Tiró toda la pileta Todo tiraba la pileta Sí, es verdad Todo Todo Pero era una cosa automática Era tipo Es tipo No encuentro mi Mi bombacha con volados Está en la pileta Pluma la pileta De golpe un día nos levantamos Había dos sillas Adentro de la pileta Sillas, boludo Sillas Tiene dos años Balta, ¿entendés? Paraba Agarró la silla Lleaba el pilete Etero tipo Sacando con la grúa Un camioncito Que tenía Blum Al agua Después te decía Mío, mío Vos se lo agarrabas Blum Al agua nuevo Psicológicamente ¿Qué será? Tirar todo al agua No quiero averiguar Por las dudas No, así como Pero es que No tiene ocho años No todo Alf Caminando ahí Bum Eh Mío Tiraba al agua Sí Después En un momento Estaba todo tan abajo El agua Perdón Que no había con qué sacar Las cosas que estaban Abajo del agua Porque también estaban en el agua El barrefondo Las escobas Tiró el magic click Para encender la hornalla Lo tiró al agua Ahora entiendo Porque ayer nos mandaron El mensajito Chicos No, no, no Claro, claro No, no, no Sacamos todo ¿Qué mandamos? Ah Saqué todo No quedó nada No se había quedado bien la casa Y la casa quedó increíble Fue espectacular Ah, no es que quedó Chagar No, no Pero entendelo Era muy frustrante Sacábamos todo Entrábamos En los cinco minutos Otra vez todo abajo del agua Era una cosa Era imposible 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 Pero ¿Cómo se puede tirar todo tan rápido? No, no Rapidísimo No sé lo rápido que camina Bueno, así que imaginate Lo pongo a mirar Blippi Los dibujitos Y le hago la comida Y en ese momento Donde yo digo Son mis cinco minutos de relax Ahí me llega tu mensaje Perfecto Ahí te llega mi mensaje Ok, genial Para mí que cerrar Bueno, ¿con quién arranco? Y con Cande Con quien vos quieras Bueno, dale Arranco con Cande Hola Cande ¿Cómo estás? Buen día Acá Tomás Kirchner Que te manda un beso muy grande Espero estés durmiendo No sé qué estarás mirando en Netflix No sé qué pudín te estarás comiendo Uy, ¿cómo sabe? No sé si la tenés almendra Por ahí alrededor tuyo Te comento Ya que estás en Netflix No sé si viste alguna vez El Padrino Hay una escena de El Padrino El que una cabeza de un animal Se la meten abajo de la sábana A ella también cada tanto Y el tipo debe Y el tipo cuando abre Siente un calor Y cuando abre Hay una cabeza de un equino De un caballo Saino Es la raza del caballo Así que tenés la almendra cerca Que mirá esa detallada Porque no quiero que te quede Un llaberito de almendra En la cama Te veo mañana Cande Abrazo Muy bien Muy bien Me encantó Me encantó ¿Viste cuenta que el budín me chupó un huevo? No Mirenlo No me gusta ¿No le gusta ver las películas en el comentario del director? Jamás Ah bueno Pero igual debe ser algo que jamás experimenté Y debe estar copado Está buenísimo Yo tengo los tres DVD del Padrino Los que vienen en la cajita El Blu-ray Que vos ves la peli Y después si querés ves la peli Pero con Coppola hablando Uy que bien Bueno en este momento hicimos esa escena Porque la podés poner en español también Pero si lo ves en español es así Y el tipo cuenta que la cabeza del caballo es real Pero está el otro Coppola En español Claro está el Cositas Caballo Pero no es real Caballo el Diego el Padrino No Coppola no No es real Sí caballo real Es un caballo real Lo fueron a buscar un lugar donde sacrificaban caballos Para hacer alimento de animales No sé qué Se armó un quilombo en aquel momento Y él dijo Matamos 50 personas en la grabación Nadie me dijo nada Apareció una cabeza del caballo Y se armó un bolonqui terrible Ya en esa época O sea imagínense Y él decía Pero si lo fuimos a buscar al caballo A un lugar donde hacían comida para animales O sea en qué momento están defendiendo los animales Cuando se picó con Coppola fuerte Así que esa cabeza del caballo es real Bueno hay una peli Nada que ver Por qué abrimos el planeta pelis Pero Acá nos vamos a ver Se llama Holocausto Caníbal No Literal Y es una muy 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 border Que aparentemente tuvo problemas Me imagino O Holocausto Caníbal No creo que sea Border Blippi ordenando muebles En Holocausto Caníbal Tirando cositas a la pileta No creo que esté Blippi Amenaza para mí Callá Amenaza A ver Hoy hay que actuar con Toto Tienes razón Yo estoy haciendo Te voy a hacer el acting Yo estoy haciendo la comida Dale Dale Te llamo el mensaje Blippi 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 Yo soy Blippi Yo soy Blippi 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 Qué grande Baltazar No, no Baltazar Tiene gigantismo Tiene gigantismo No te preocupas Que te voy a hacer la comida Y se queda Baltazar Y ahí se escucha el O no sé Qué mierda Tiene de Rinton Vamos a cantar Vamos a aprender Con Blippi 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 Era re barbe Blippi 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 Para mí Tiene que hacer una obra En microteatro Que vos hagas De Baltazar Pero microteatro Microteatro Todo chiquito Son dos minutos De cena Eso Llega el mensaje Llega el mensaje Hola Hola Mica Qué tal Qué tal Buenas noches Lamento molestarte Sé que no tenemos Tanta confianza Para que te mande Un mensaje Esta hora Pero quería saber Cómo anda La cacona de Balti Que está comiendo Si está haciendo Los deberes Si se está portando bien Mío, mío Si está tirando Cosas a la pileta Sabe todo Yo te digo Que soy una persona Que está muy Irritada Últimamente Y si hay algo Que no me fumo En esta vida Son las madres Que están hinchadas A los huevos De sus tibes ¿Le pasaste pelo a tu voz? Entonces Si vos estás hinchada A los huevos de Balti De que hay una cacona fuerte De que hay una tirada De pileta ¿Lo puedo poner en 1,5? Sí Hacelo en 1,5 Sí Ya sé que estás pensando En poner en 1,5 Yo sé que esta amenaza viene lenta Yo sé que esta amenaza viene lenta Pero esperala Pero esperala Estoy viendo a ver Por el cosito del portero Que hay alguien abajo Que me da un poco de miedo Mientras te mando el audio Entonces no sé muy bien Cácer si cortar o seguir Pero bueno Si ya lo pusiste en dos minutos O en dos No sé cómo mierda es No sé aquí No sé a dónde voy Mica No sé a dónde estoy yendo No sé a dónde estoy yendo Me convenciste Adiós Mica Y se tira la pileta Y me tira la pileta Me tira la pileta Vale Era muy bueno Que yo esté por ponerlo Tipo en 1,5 No lo hagas No lo hagas Porque sé que lo estás Por poner en 1,5 Y no va por ahí Igual los audios Yo no lo escucho jamás En dos En 1,5 ¿Qué? Vivo en 1,5 Mentira Pero no tengo un poco de estrés Escuchar gente de suerte Yo no con vos Extraordinario El otro día me pasó Con Candelaria Extraordinario Bien dignada Candelaria En la casa Y me dice Yo no puedo creer El mensaje Que me manda Micaela Me dice No se entiende nada No escucho nada No entiendo nada Lo que me dice Le digo A ver Ponela A ver si yo lo entiendo Y pone play Y el mensaje era Nada Se entendía Le digo Pero está en 1,5 Ponelo en 1 Ah no Yo audios en 1 No escucho Sí Yo no escucho Prefiere no entender el audio Antes que ponerlo en 1 A mi me pasó lo mismo Con tu hermana Y te dije Gordi sacale el bluetooth Porque es eso Lo que me está limitando Entender Y tenía razón Sí Pero pará La actualización del 1,5 No es de hace mucho Antes como hacías No Sufría como una condenada Es como cuando te había Pero es algo como Nos acostumbramos A vivir Nos acostumbramos Es terrible Hace poco Sí Y ahora es algo Que Yo no soy tan fan del 1,5 Hay audios que me gustan Escucharlos normal Sí Hay audios que sí Pero depende Tiene que ser alguien muy especial Pero a mí no agarra ansiedad Si lo escucho muy rápido No entiendo nada Y me agarra ansiedad Sí Coincido Pero un audio Un audio de dos minutos Que te llega ¿Qué haces? No escucho los dos ¿Y antes lo escuchabas en normal? No, no, yo no ¿Escucho los dos? Optimizo mi tiempo Antes yo siento que era tipo No escucho un audio De más de un minuto Y ahora Ahora estás obligado Podés mandar de cuatro Igual en dos Nunca escucho Porque no entiendo Pero en 1,5 sí 1,5 sí Hay gente que no se le puede escuchar en rápido Por ejemplo A mí No, yo No, a vos sí Pero por ejemplo Porque habla rápido La vida en general Claro A Grego, por ejemplo Es imposible Imposible No se puede No llegás No, no, no entendés Pero eso que dice Gaspi Nos pasa con todo Con la publicidad Todos los dos que estamos acá Nos criamos mirando televisión Sí Los cortes en la tele Eran diez minutos Era terrible Y ahora al tercer segundo De publicidad de YouTube Ya estás Saca, saca, saca Mal Mal No, boludo Te bancabas diez minutos Eran tres segundos Y ya estás detonado Saltar, saltar, saltar Ay, mal, mal, mal Boludo, son tres segundos literal Y además te dice Tres Tres Uno Igual estás Dale, dale, dale Salí, salí, salí El on demand es tremendo Tremendo, ¿cómo nos acostumbramos? Es tremendo Y todo lo que te permita canalizar tu ansiedad es muy usado Por ejemplo, el botoncito para cerrar la puerta del ascensor No, no, yo eso no lo hago No, eso yo no lo hago Hoy Mika tuviste un error garrafal ¿Qué hice? Vos cuando subís tenés que tocar el botón de subir Sí Y cuando bajás tenés que tocar el botón de bajar Sí Y hoy teníamos que subir Y vos tocaste el botón de bajar Y tenías que tocar el de subir De hecho estamos en el subsuelo y transmitiendo por tu culpa Y subimos igual Y subimos igual Porque había uno abierto Yo en mi edificio Eso puede generar un gran quilombo Pero no me di cuenta, no me di cuenta En mi edificio no tengo el botón O sea, yo No, 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 directamente es puerta ¿Viste? La puerta de sanz Ah, a la vieja usanza Claro Ya si me agarra ansiedad Tengo que romper las dos puertas Que tengo que cerrar para después Pero ¿Cómo tenés botón? ¿Y cómo llamás el ascensor? No, no, pero el de cerrar, digo Ah, claro No, no sé si lo cerramos manualmente Manualmente Claro, claro, eso sí Entonces ya aplico mi parte Amish De poder cerrarlo a mano Es buenísimo De poder cerrar la mano Es muy importante lo que dijiste Porque la mayoría de la gente No sabe lo de Qué botón hay que apretar Para subir al ascensor Yo creo que sí No, 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 no La gente no lo sabe A veces toca a los dos Y vos decís ¿Qué haces? Pero si hay una flechita para arriba Y una flechita para arriba Pero la gente no lo sabe Pero mucha gente cree Que es lo que vos le estás pidiendo Al ascensor que haga Claro ¡Exacto! Como a ver si vas a pensar El ascensor Exacto, amigo Es como si está arriba Aprieto para abajo No Vos tenés que apretar A donde vas vos Claro Pero posta Un montón de gente no lo sabe Porque en ningún lado Te lo explican a ellos Claro, eso no está explicado Y mirá Yo acabo de dejar Una enseñanza al mundo Por eso tenemos Martín Fierro Mejor programa periodístico Por este tipo de cosas ¿O no? Muy bien Buen día a todos Hoy estamos con Totinho De conductor invitado Toto, la vida te sonríe Sí, la vida me... ¿Te ha sido de vacaciones? Me he ido a Tandil Linda El tranche de popi Fuiste a Tandil La época de quesos Época de mermeladas Tuviste a punto de ir a Córdoba Me acuerdo Que yo te recomendé Un par de lugares Estuve a punto de ir a Córdoba ¿Con quién te fuiste, Toto? Me fui con unos amigos A Tandil ¿Y cuántos días? ¿Cuántos días? Una semana ¿En Carpa o en Baldosa? No, no, no En Cabana Ah, lindo Qué lindo Mucho calor Mucho calor Como en un suelo firme En tierra firme Pero lo encantó ¿En Carpa o en Baldosa? Chicos, está hablando el invitado No le está hablando bola Pará, pará Pero este programa es así Claro Pobre Pero está contando Y yo lo estaba defendiendo Y él se ponía a hablar de los demás Que me interrumpa tranquilo Además, un programa donde escuchen al invitado Eso pasa en todos lados ¿Qué tiene de original? La idea es que hoy no se me escucha ninguno ¿A qué cosa es eso? Le hacemos preguntas que nos damos bola ¿De dónde estuviste de vacaciones? Estuve No, porque lo más importante Fue lo de ayer Que pasó ¿Y cuáles eran las actividades principales del día? Ok ¿Cambio vas a entrenar en la tarde? No, no tengo entrenamiento Ah, pero ayer retomaste ¿Ayer retomaste? ¿Una peli o no, Toto? ¡Una peli! Eso quiero ver el fin de semana No, no, no No, no, no No, no, no Sí, no la viste, boluda ¿Viste la peli de Gasti? Sí, sí, sí ¿De quién? De Gasti, mi pareja actual ¿Sabés qué? No, porque no sabe Todo eso que era Hay que verla Sí, Gastón, boluda ¿Estás pensando de que ganamos hoy Martín Fierro? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué lindo, brado, brado! ¡Qué bonito! Bueno, ¿reprendió bien? ¿Sabés qué? Igual esto que estamos haciendo en Jodas Estoy pensando en muchos programas Donde pasan series ¡Obvio, boludo! Hay un montón de programas ¿Cómo la pasaste el programa de tal? Medio que hablé Un poco Y fue un griterío No sé, no entendí nada Y además preguntaron por todas cosas Y yo no quería hablar Claro Y de la peli no, de la peli no hables De la peli que estás estrenando No, nadie me preguntó Lo invitaron y decían Che, ¿qué opinás de los Martín Fierro que ganamos? Nada que ver Para los bellos La vida me sonríe La vida te sonríe Y eso es muy importante Son muy importantes ¿Por qué? Si tenés que decir tres cosas así primordiales ¿Por qué creés que te sonríe? Porque este año laboral va a ser muy bueno ¿Podés adelantarnos algo? Sí A ver Una obra de teatro Hermoso Metropolitansura Hermoso teatro ¡Qué lindo! ¿Ya estás ensayando? No, pero este mes, en febrero En febrero Aprovecho para decir esto Sí, se puede decir algo del elenco Es espectacular Ya se sabe El elenco ya tiene cuenta de Instagram Ya tiene todo Bueno, contá, contá Esto no iba a ser ningún chivo No, no, no No era ningún tipo de chivo Contate Se llama Botemos Sí Es un cortometraje español que ganó el Goya Se llama Botemos Botemos Te sigo bien Botemos Botemos Que le fue muy bien en España Y ahora no tuvo la mejor idea El escritor que traerla acá a la Argentina ¡Muy bien! Y la vamos a hacer con el señor Carlos Portaluppi ¡Ey! ¡Wow! Con el señor Carlos Portaluppi Alan Dykes Va a estar también Muriel Santana Agustina Cherry ¡Mirá! ¡Ah, qué lindo caso! Agustina acaba de ser madre ¿Cómo va a ser? Tremendo Yo te he interesado por eso Agustina los escupe y está perfecta Es como literal Es como de la genética, del estilo de ser humano como Maru Botana Claro Tiene el hijo y sigue, normal Tiene energía Y pueden, no sé cómo Pero pueden Total Quiero aprovechar esto que cuenta Toto ¡Felicitaciones! Perdone, pero para decir que este año vamos a hacer teatro nosotros ¿Qué año? Sí, claro Soy un teatro Antes que nadie al teatro Vamos a hacer teatro, vamos a hacer giritas también Vamos a viajar Vamos a hacer de todo Vamos a hacer de todo Queremos ir a visitarlos a todo, al mundo A todos Los vamos a ir a visitar a todos Empezamos por Argentina Empezamos por Argentina y después seguimos por... Vos tenés el pasaporte listo, querida, al día Yo tengo todo el día Pasaporte y visa Yo tengo el pasaporte italiano Eh, visa No necesito visa Eh, visa Muy bien, ay, qué canchera Yo le meto el pasaporte Si querés que vuelva a ver a mi amigo José Luis ¿José Luis Maluma? Sí Ah, Josécito Podemos, 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 podemos hacer algo Bueno Este año lo entrevisté el año pasado Entonces por ahí, no sé Este año quieren que... Quedó flayado Maluma Quedó flayado Quedó flayado No para describirme No para describirle Jamás le escribí a la señora Maluma Reidy Bueno, entonces en el plano laboral tenemos eso Que te entusiasma, te seduce Te genera desafío Aparte ya Decíle al director que se pongan a ensayar Que estrenen un mes No, no, no En abril Ah, en dos meses En abril En dos meses ¿Sabés qué? En dos meses, tres meses ¿Sabés lo que hayan? Bueno, lindo lo laboral Después, ¿qué más? Fantasma de la ópera No, lo laboral perfecto ¿Están noviando, Toto? No, no, estoy tranquilo Ok Después va a venir otro proyecto Que eso implica a la televisión Pero todavía no se puede decir Está medio verdungui Está medio verdungui Pero hay una buena posibilidad de que suceda Todo en el plano actoral Salvo lo último Que es que vamos a hacer un proyecto personal de Twitch Qué lindo Qué lindo Cuánto trabajo ¿Vos viste? No sé en qué momento voy a mechar Yo tirando stream ¿Sos mechero también, no? Ah No, pensé que en qué momento Vos metés mucha breche ¿Qué dice Barbie? ¿No es muy brechero en Toto? Toto es brechero viejo Pero para eso La palabra, la mía es Brechero viejo Sí Brechero viejo Yo iba a la breche Desde que se hacía Solo en Niceto y nada más Y no iban todos los traperos Yo me acuerdo que una vez Te llevé a un boliche Medio chetungui Y no te quisiste quedar mucho tiempo No ¿Por qué? Porque eso Ya viste, estaba ahí Sa, sa, sa Hay un par Es verdad ¿Quieres saber cómo baila Toto igual? Hay un par No sé, no sé cómo bailo ¿Aplicás amortiguador? ¿Vos sabés que yo patenteé un paso? Uf A ver Que lo tiré mucho Quiero decir algo Lo tiré mucho en Solomon El otro día Pegaba bien Porque Es el malo de Harry Potter, Solomon Solomon Que por supuesto es la primera vez En esas fiestas va En esas fiestas va El paso amortiguador que es esto A ver Siempre con un trago en la mano Para que la gente no te rompa los huevos No estás tomando nada Tomá boludo Tomate un trago más ¿Entendés? Entonces siempre con la mano en él Qué lindo te queda el cargo Bien, ¿eh? Tanga, 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 tanga ¿Qué cargo? El cargo de gerente Mirá Eso Es la cara también, ¿eh? Qué confiado, ¿no? Porque vos es un chabón así ¿Tirá boquita o estoy loca? No, tira, tira Debolea 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 ¿Sabés qué? Me di cuenta una vez Me di cuenta Yo a todo lo que hago Es para que nadie me venga a decirme algo Por ejemplo El trago para que no me digan Tomá algo O sea, el chabón Te molesta Sonrío también a veces Porque muchas veces te dicen Pará ¿Te molestaría tener al lado Una novia que baile Tipo muy, muy exageradamente? Sofi Cuando hay música Tipo reggaetón y eso ¿Lo da todo? ¿Qué? Así arrancando Uy, no Ay, me moría Si te caías Pagaba Por un cajetón furioso Tipo un quevedo Algún trap así Bien de Hubiese pagado Porque se caiga Venga de sorete, boludo En lugar de felicitarme Que no me caí Se lamenta porque no Mirá Ah, tira cuclilla Pará Tira cuclilla Me muero Eso es de sofi Muy sexy Boludo, que es el bajista de Metallica ¿Qué le pasa? Tú no sabes Les juro que baila así Y yo al lado Toco ¿Eh? ¡A te piso, a te piso! Qué verdad Morida estoy Desastre, boludo Chicos, yo una vez tenía un novio Que bailaba marcha así Poneme una de marcha ¿Me está acordado? Marcha ¿Qué palabra? Vintage Marcha, boludo Chachachachacha Chachachacha Chachachacha Poneme así esto, eh Pará que Gapy está poniendo Marcha Vamos a ponerla Taro Renzo Peso Ese es mi tema Che, estoy para poner hoy Programa Falopal Primero de Buenos Aires Pará, Gapy no le das lo de abajo ¿Cómo bailaba la marcha? Pará que no me pone la marcha ¿Qué marcha es, Marcha? Marcha is of fascination Hey, yo marxo Ready Quiero que Cande se ve en la pantalla, porque estás segura que lo haces bárbaro, quiero que te veas, mirá, ponchame a Cande cuando puedas, Gaspi, mirá. Lo hace bien, lo hace bien. ¿Qué lo va a hacer bien? Mirá, parece que le duele algo. Baila o le duele algo es la problema. ¿Hacían eso? Está en la manicura, boluda. El saludo de chiquititas en el Gran Rex. Vos no se haces así. Es verdad. Todo lo que tuve en sueño me dijeron, señor, ¿quiere retirarse de inmediato y sin escápalo? Me bailaba el lodo así. Amiga, res sí. Era tendencia igual. Yo estaba tipo, y yo que soy muy pasera vieja, no podía seguir al ritmo. Y no. No, no, ya no, que haya dicho, marcha me destruyiste. Yo bailaba marcha, no había electrónica. Se decía marcha, boluda. Lo que menos asociás a marcha es, no es David Guetta. Claro, claro, claro. Porque es electrónica marcha. Música marchosa. De hecho, Hernán Cateño se acaba de retirar después de escuchar que se quité marcha. Acaba de hacer su retiro. Música marcha, boluda. ¡Oh, qué noventa! ¡Música marcha, boluda. Ese, este, este. ¡Qué noventa! No, no, no. Somos grandes. Bienvenidos a MTV. Sí. Uy, uy, uy. ¡Muh! ¡Qué varro! Chicas, perdón, ¿se quieren retirar de la librería? No me puedo creer, tenemos 100 años de repente. Son las 8.30 de la mañana y este es oficialmente un programa Falopa. 31 de enero, último día del primer mes del año y nosotros ya estamos con el programa Falopa. No me puedo creer. Aperte teníamos un tema, bueno, nada, profundito por un audio, por un mensaje de un oyente que nos mandaron ayer que no lo podemos believe. No lo podemos believe. Ayer tuvimos una tremenda historia sobre el final de una chica que no sabe, who is the father. Uf. Who is the father of her child. In the table of the street. Estamos muy fuertes afuera, ¿viste? Todos haciendo todo lo posible bilingüe para que la gente no pueda ser. ¿Quién se anima a leerlo? No te lo esperás, Toto, ¿eh? Yo me anima a leerlo. Quiero prestar atención. Es una historia heavy. Yo, para vos, Lelo, y yo le doy un cuadro sinóptico porque es muy difícil. Es muy difícil y aparte nos va a introducir en un tema difícil, gente. Picanteiro, picanteiro. Preparen ahí 1154-7406-68. Preparen los deditos para mandar audios porque se vienen los escándalos familiares. Y Molfé se ya agarró para hacer un cuadro sináptico. Porque no es moco de pavo esto. No es moco de pavo. No es moco de pavo. El mensaje dice así, por favor, Gaspar, música seria. El larguillo. Hola, chicos. Hola, chicos. Música seria, ¿no? Tipo una obra, una ópera. Capi, lo tengo. ¿Ves? Te puso esta, esta. Ah, esa. Esta. Seria y bajita, ¿no? Claro. Estoy esperando la música seria. Arranque. Hola, chicos. Necesito contarles la historia de mi mejor amiga porque siento que puede servir de disparador. Ah, pero qué atenta la oyente. Amorosa esta persona. Me gusta, Gaspi, la música de esta serie. Ahí, primero. Y la cosa es así. A ver, decime. Yo que estoy por otro lado. Vamos primero. Ok, la cosa es así. Los papás de mi amiga se separaron cuando ella tenía 10 años. Ok. Cada uno de ellos rehizo su vida, igual que los míos. Volvió a formar pareja. Pero incluso... Para, para, porque Kande está anotando todo. Para que ya está armando la de vangal. Ricardo y Carmen, sí. Bien, Ricardo y Carmen. Se separaron cuando ella tenía 10 años. Sí. Se separaron cuando ella tenía 10 años. Mirá, broken. Ambos, ambos. Broken hair. Hicieron su ambos y rehicieron pareja. O sea, Ricardo está con Celeste y... Ricardo está con Juana. Sí, porque si ponemos C es... Claro. Y Carmen está con Tomás. Está con Tomás. Que no es Kirchner. No. Escuchen, chicos. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? A ver. Hace poco una actriz polaca me dijo Kirchner. Kirchner, perfecto. Pero para mí lo estoy haciendo medio mal. Pero me había dicho... Yo le digo Kirchner. Yo le digo Kirchner como al... Kirchner. Al claro. Sí, está perfecto. Claro, perfecto. Continuamos. Es que, ¿cómo quieras? No, no es Kirchner. Como te lo autopercibas. Kirchner, Kirchner. Bueno, chicos, seguimos. Sí. La mamá, Carla... No, Carmen. Carmen, perdón. Volvió a tener un hijo estando con su nuevo marido. Tuvo un bebé, un crío. Tuvo un crío con... Como se llamaba Tomás. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, hasta ahí normal. A mí me pasó. Se separaron, se separaron. Hasta ahí todo bien. Es como mi mamá y Norbert tuvieron a Flor, mi papá y yo y tuvieron a Nano. Perfecto. Es un medio hermano. El problema es que cuando este hijo, el de la nueva pareja, el de Tomás, creció, se dieron cuenta que es igual al papá de mi amiga. ¡A Ricardo! ¿Al ex? Paren, porque esto no termina acá. ¡Uy! Y no tiene nada de la nueva pareja. O sea, de Tomás no tiene nada. El apellido nomás. Todos sospechamos que los papás de mi amiga nunca se dejaron de ver. O sea, seguían coiteando. O sea, que Ricardo y Carmen siguen haciendo coito. Tomás, tú no has ganado nada. El famoso, tú no has ganado nada. Y este chico es hijo de ellos. No sé si algún día sabremos qué pasó realmente, pero creo que es un buen disparador para que hablen de escándalos familiares. ¿Se entendió? Me encanta escándalos familiares. No, a mí me están arruinando la carrera. Yo no sé si se entiende bien. No, me están arruinando. Yo hago cuadros sinópticos de avanzada, porque es licenciada en Harvard en sinóptica. Sí, ahí en la tablet. Y nada se entiende. ¿Y pero culpa de quién? Del bolígrafo. ¡Ah, el bolígrafo! Te estamos poniendo bolígrafos que no anden para ir arruinándote la carrera. De a poco, me van ahí fletando. Vos empezaste muy bien, Gordi, con esto. No sé qué te pasó. No, yo vengo pidiendo una pizarra desde que nací, jamás llegó. Es que si no están los materiales, no están los materiales. Ella no puede hacerse cargo de estas cosas. Pero pará, ¿ustedes ven esto? Y dicen, esta chica tiene escolarización. Sí, más o menos. Sí, otras cosas. Está hermoso. Sí, está un poquito cruzadeiro acá, pero está bien, la historia es cruzada. Se entiende. ¿Querés hacer un repaso? ¿Querés hacer un repaso mostrando? Mirá. Ricardo y Carmen, pareja de toda la vida. Ricardo y Carmen un día deciden separarse porque esto no va más. No va más. Sí, hasta acá llegamos, le dijo uno al otro. Exacto. Jairo Boroco, Rocano. Ambos. Y ahora, loco. Ambos rearman su vida. Ricardo empieza a salir con Juana, amorosa, parece que ella trabajaba en una panadería. Bien. Y Ricardo, perdón, y Carmen empieza a salir con Tomás. Bien. Corte a Carmen y Tomás, esta nueva pareja. Yes. Tienen un hijo. Claro, Carmen queda embarazada de Tomás, dicen todos. Carmen queda embarazada, ahí está embarazada, baby shower, la hacen toda la mar en coche, no sé qué. Y nace Agustín. Sí. Lindo nombre Agustín. Este aquí, que Agustín, cuando va creciendo, va creciendo, se vuelve a levantar. Agustín va creciendo. ¿Qué estilo de música es ese? Este, cumbiancha. Cumbiancha. Cuando Agustín va creciendo. ¿No conocés el pimpollo? No, sí. Ah, porque te lo bailaba allá. Pero como antes dijiste Marcha y de la nada David Guetta, quizás esto es clásica. Cumbietón. Cumbiancha. Cumbietón. Agustín va creciendo y dice, no te la puedo, mala ley, es igual. No te la puedo, ¿qué? Es igual a Ricardo. Entendés. No te la puedo, va a ir. O sea, este aquí, que parece que Carmen. Se siguió viendo con su ex mientras estaba con su nuevo y el que la embarazó fue su ex. Ahora, chicos, para ponerle seriedad a esto, ¿qué se hace con esto? ¿Qué se hace, por ejemplo? ¿Qué se hace? Es un escándalo sin igual, chicos. Es un escándalo, pero el hijo, el que es igual. El hijo querer. O sea, él debería decir tipo, che, me quiero hacer un ADN. O cómo debería, claro, cómo debería resolverlo. Yo sí soy Tomás, que es el pobre víctima también, porque en algún punto toda su vida creyó. No, Tomás no, Agustín. Tomás es el nene. Tomás, que toda su vida pensó que había tenido un hijo con Carmen. Y en realidad no. Y en realidad no. Es terrible, es bastante parecido al que nos mandó ayer la chica. Lo que pasa es que acá ya ha hecho consumado, ya nene nacido. Carmen se lo encajó de sopetón para ustedes o Carmen sabía. Esto es importante, no hay que quitarle. Sí, es importante. Lo cual, para mí, esos padres, si Agustín no activa. Agustín era, va creciendo, va creciendo. Sí, Agustín, pero ese es el nombre que lo pusimos nosotros. Creciendo, va creciendo. Es así, te voy dando un link y tirás un fragmento de la cantaría. Igual, para en cada familia te das cuenta que es un mundo. Sí. Siempre hay escándalos familiares. No, está bien, sí, por eso. Ahora, que por guardar que vos estuviste, tipo, teniendo relaciones con tu ex, le quitás la identidad a tu hijo. No, no, eso es terrible. Capaz Carmen no lo sabía. Eso, capaz Carmen no sabía que el hijo es hijo de su ex y no de su actual. No, probablemente... Pero si vos estás cogiendo con los dos y el nene es igual al otro, es medio obvio. Pero para ahí es un mezcladito, claro. No, 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 no. Viste que en los perros eso se puede. Mamá. Sí, las perras pueden quedar preñadas de dos perros a la vez. ¿En serio? Hay una ventana que si la... ¿Viste que a veces sale en serio? Y por eso salen las mezclitas. Con los humanos no puede pasar eso, así que no intenten. No. Pero es re loco eso, porque... La ventanita. Imaginate que... Imaginate que vos... Claro, porque cuando es bebé, es bebé. Todos los bebés son bebés. Sí. Y todo más o menos tiene una cara genérica. Claro, ahí ves como en la Play, cuando decís las caras genéricas, viste que... Fea, fea. Fea. Y el bebé es feo. Exacto. El bebé... Hay algunos bebés que son... No, es feito, es feito. Vos pensás que es hermoso, pero después ves la foto y ves que es feito. Pero después hay un momento... Son medio cucairos. Donde en un momento empieza a tener más formita la cara. Sí. Y te das cuenta que... Que es Alto Ricardo. Que es Alto Ricardo y Tomás no tiene nada. ¿Entendés? Che, este nene es Alto Ricardo. Che, es un día. El médico dice... ¡Salto Ricardo! ¡Sarpado Ricardo pariste! No, no, no. No, mira, el padre dice... ¿Usted cómo se llama, Tomás? Porque este es un Ricardo. ¡Pablo Ricardo! ¡Ya está de China! ¡Ricardo puro, eh! Y el chavarro dice, ¿qué? ¿Qué? Siempre quise un Ricardito. No, paren, re heavy lo de la gente. No, no da, boludo. Muchísimo. Pero para, y vos como amiga, porque quiero hacer el tema del tema como hace mi amigo Leuco. Vos como amiga, sospechas, olés, esta te anda bien y decís, che, es obvio que nada, que Agustín no es hijo de Tomás. Vos como amiga, le decís tipo, che, ¿nunca pensaste la posibilidad, Agustín? Para mí le podés decir, esta me anda bien, esto para Ricardo. ¿Estás abriendo la puerta a un posible infierno familiar? Es que es un infierno familiar. Y bueno, pero el infierno lo hicieron, el infierno lo hicieron los de sus padres a ese cargo. Es una responsabilidad decir, hola, yo tengo esta teoría, ¿la tomás o la dejas? Que me llame y le preste el cuadro. Sí, claro. Que es muy fuerte. O quizás finge demencia y no me ve nunca más, o lo asume y hace algo. Es terrible. Es terrible. Yo no me imagino, o sea, en su familia hay quilombos. Tipo, son, viste que hay familias más quilomberas. A mí toda mi familia me dé plata a mí. Toda. Toda mi familia me dé plata a vos. Vos sos el creador de todo. De toda la familia. Yo sí. En mi familia no, en mi familia es como, capaz que hay, pero como que no sé, hay familias que se cuentan todo, entonces todo es como muy charlado, muy, yo creo que no hay ninguno, o por lo menos yo no conozco ninguno así de escándalo, cuando decís, no, este se peleó. Alguna peleita familiar normal, pero no, escándalo, escándalo, así nunca tuve en la familia. Yo tengo varios, Angelotti estás escuchando, decime si me va a hacer lo que voy a contar algo. Angelotti siempre está escuchando. Siempre te escucha, ya me mandó, me desvelé a cinco de la mañana, estoy escuchando, le dije, tema del día, escándalos familiares. Y me pone, uy. Mejor me vuelve a dormir. No, Angelotti es mi papá. Debe tener varios. Es mi papá que es escandaloso. Sí. Vive en México. Es una papá frita. No, lo queremos, lo queremos. No, pero hay un montón de escándalos familiares, por ejemplo. Yo tengo miedo de escándalos familiares. Yo también, ya he recibido amenazas de la familia por hablar en la radio. ¿En serio? Sí. Sí, o sea, como gente que no se sintió cómoda con cosas que dije de la familia, pero bueno, es mi familia también. Es tu familia, mi familia es un dibujo. A mí me pasó también. A ver, quiero pensar alguno de... ¿Se acuerdan de mi familia es un dibujo? Sí, fan. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 24 años. ¿Vos entendés que es muy joven este chico? Perdón. Perdón, la edad del trinche, chico. A ver, papá. Es más joven que el trinche. Chicos, escribe, papá. Escribe yo lo mismo. El trinche tiene 25. Sí, escucho. Contanos uno, le voy a poner. Contanos un escándalo. Pero que mande un audio, ¿puede ser? Escándalo con audio. Escándalo con audio. Por breve, porque si no te pongo en uno breve. Breve, 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 breve. Ay, boludo, ¿por qué flash que tenía, que era del 98 como yo? No, no, no. El trinche cumplió 25 hace escasos días. Sí, en diciembre, 24 de diciembre. 24 de diciembre cumplió 25. Ya tenemos audio. Escándalo familiar. Yo creo que va a ver un montón. Sí, es que es un temor. Buen día, chicos. Les cuento una. Mis viejos separados hace cinco años, sin saber si mi papá tenía pareja, donde vivía, nada. Un día voy a cambiar un regalo que me había hecho para un cumpleaños y cuando lo voy a cambiar, el señor me dice, ah, sí, el chico vino, el señor vino con una mujer. Yo dije, ¿mi papá tiene novia? Bueno, me lo cruzo a mi viejo más tarde y le digo, che, pa, boludo, si tenés novio, contame, no pasa nada, no me voy a enojar, qué sé yo. Al otro día dice, bueno, nos reunimos y les cuento cómo es todo. Cuando nos reunimos con mis hermanas y con mi viejo, nos cuenta que en realidad tenía novia, pero también tiene una hija de nueve meses. Así que gracias al señor, que nos contó que mi papá tenía novia, nos enteramos que también teníamos una hermanita de nueve meses. Uy, boludo. Eso es terrible. Ya hay una vida gestada. Eso pasa muchísimo. Bueno, ¿sabés dónde pasa mucho? Hay miles de casos, miles de casos. Avisos fúnebres. Perdón. Sí, es verdad. Muere. Y caen las dos familias. No quiero decir nadie que soy yo. Ah, sí. Gaspar Vidal, suponete. Sí. Y vos ves en los obituarios. Sí. O de avisos fúnebres. Ya no se usa más el aviso fúnebre, ¿eh? Sí, 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 sí. Todavía lo tiene, en los diarios sigue saliendo, muy tradicional, el de la Nación. Cuando muere alguien conocido, ves el de la Nación, hay 60 por cada uno. Claro, y muchas veces pasa que dice, tú tú, Gaspar Vidal, tu esposa, tus hijos y tus nietos te recordaremos por siempre. Y al lado, tu esposa te recordará por siempre. ¿Y es qué? ¿Cómo? Qué miedo. ¿Dos esposas? ¿Una de Barana y una de Pinamar? Sí, señor, efectivamente. Sí, señor, efectivamente. Se descubren por avisos fúnebres, mucho en velorios también. Como el dinero de Chile. Llegan al velorio como el minero de Chile que cuenta la historia, ¿correcto? Ah, vos decís, claro, eso. En un momento, en accidentes, en velorios, o sea, en encuentros que no están programados, ahí se choca, se chocan las dos familias. Lo van a ver internado a una clínica, eso también pasa mucho. ¿Quién es la esposa? Yo, dicen dos. Es re fuerte. Re fuerte. Pasa un montón, pasa un montón. Yo toda mi vida, dice acá Wospau, yo toda mi vida pensé que era única hija de mi papá y cuando tenía diez me enteré que tenía cuatro medios hermanos. No. Y quién sabe si tengo más dando vueltas por Chile y el mundo. ¡Guau! Cuatro. Cuando falleció mi abuela nos enteramos que estuvo treinta y ocho años con otra mujer. Treinta y ocho años. Una doble vida. La única que sospechaba era mi vieja, menos mal. Y todos la trataban de loca. ¡Uh! A mi abuela jamás le contábamos una hermosa locura, el velorio lo hicimos por separado. Dos velorios, chicos. No, chicos, pero ¿y ponían dos muertos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo no ponían dos muertos? Fue lo mejor del mundo lo que acaba de hacer, ¿eh? ¿Cómo no ponían dos muertos, Gordi? Tienen una máquina para duplicar. Entonces agarran a la persona. ¿Qué es la máquina de duplicar en vida, no? ¿Ya que podía hacer eso? Y cerraron un quilombo. No, pero es que solamente sirve cuando te morís. Cuando te morís. No, lo hicieron. Un velorio para una familia. Estaba pendidito, hombre. Pero trasladaban el muerto. Sí, o qué sé yo. Sí, o cajón cerrado. O cajón cerrado. O adentro estaba. O uno era de dos a cuatro y otro era de cuatro a dieciocho. Ah, claro. Claro, claro. Eso quiere decir. No, no. No hacen falta dos bodys. Gordi está grabando el audio. Uy, 51 segundos. Bueno, no está mal. ¿Para pongo play de una? Sí, me la banco. ¿Así al toro vas a pasar un audio de Gordi? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Primero grabó uno y lo borró. O sea que sabe que puede estar... Primero voy a poner este corto. A ver. No, 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 no sé. No sé. Ahí va. Bueno, familia que conozco, es perfecta. En principio un padrastro maravilloso que complacía a todos. Y se llega a una constelación y la hijastra de este señor revela que este tipo tan maravilloso y bueno para todo abusaba de ella. No. Por supuesto, gran escándalo familiar. No, papá, qué fuerte. No, pero pasa. Y bueno, supongo que debería haber ido preso, pero bueno, a veces esas cosas se ocultan. Bueno, aprovecho el audio de Angelotti para marcar. Esto también está lleno. Lleno. Sí. Vamos a tratar de ir por un lado donde nos pongo caro de risa. Pero también pasa mucho. Y suele pasar esto que decía tu viejo, que es... Se oculta. Se oculta, pero además la persona, el tipo de personalidad muchas veces, la psicopatía y tal, se ve mucho en este tipo de casos, es el que menos te esperás. Muchas veces. Igual eso tal cual. No es un escándalo, es un abuso y es grave. O sea, eso es un delito. Es un crimen, claro. Pasa en segundo plano, el tema familiar. Ya como que te vas... Prisión perpetua. Punto. Prisión perpetua. No hay otra manera de analizarlo que es prisión perpetua. Es así. Pero qué loco también, porque muchas veces pasa esto. Hay ahora un documental muy bueno, creo que se los conté en la casa, de un tipo que era como el presentador más importante de Gran Bretaña. Ah, sí. Era que abusaba. ¿Me lo buscabas un toque? ¿Y para que le daba besos a los nenes? Abusaba. Más que besos. En el programa. Claro. En el programa. El pie era como una especie de conductor número uno de la televisión británica. Sí. Pero nivel de fama de los ochenta. O sea, estaba con los reyes, le habían dado el título de la corona, era Sir, no me acuerdo el nombre ahora. Manejaba todos los programas, hacía todas las maratones solidarias de Gran Bretaña. El tipo de golpe era cada vez más querido, más querido, más querido, tipo nivel Beatle. ¿Esto en qué año estamos hablando? Dos ochenta. Sí, sesenta, setenta, ochenta, porque fueron muchos años de carrera, años y años, siendo el más querido, el más visto por la gente, el más popular, el más aclamado. Todo el mundo lo amaba. Lo amaban tanto que le daban tipo ciudadano ilustre, título de señor de la corona. En un momento, como el tipo supuestamente ayudaba a orfanatos y a lugares donde había gente con problemas mentales, le ponen un hospital a él. Con su nombre y con... Como que nosotros hagamos el hospital mental de Susana Jiménez, suponete. Claro. Y se lo pusieron a dirigir a él, que no era psiquiatra, solo porque era famoso y querido. Bueno, no quiero spoilear nada, porque estos son los primeros capítulos. A partir de ahí, el tipo hace un desastre con los chicos enfermos. Y claro, el tipo era la persona más querida del país. Era tipo adorado. Era el dios de los dioses. ¿Y cómo sale todo a la luz? Está preso, ¿no? ¿Murió? ¿Qué pasó? De golpe, tenés ahí la cara del tipo, porque quiero que vean la cara. Búscalo, si no la busco yo. Y el nombre del documental, ¿me decís? Ahora les paso todo, porque el nombre del documental es el nombre del tipo. ¿Cómo se llama? Jimmy... ¿Sí? Savile. Savile. Jimmy Savile. Jimmy Savile, así se escribe. Era un dishoque, un conductor. Quiero que vean la cara. Ahora con los que ya les conté van a decir, no, puede ser. No, sí puede ser. Sí tiene una cara de... No, digo, no puede ser que no se hayan dado cuenta por 30 años, pero el pie era esto, ¿entendés? Y así era como... Así durante años. Amado, querido. Amado, querido, pero como nadie. Y el tipo fueron décadas y décadas de abuso, pero de abuso descontrolado. Perdón. De lo peor. Por eso digo, nadie sabe quién es el monstruo. No era este al que me refería. Hay otro que no sé si tiene... Tampoco voy a hablar sin saber, ¿no? Es delicado el tema, pero es un tipo que... Eso sí está en YouTube. Es un chavo que tenía un programa de radio, no sé si en Estados Unidos, en los 70 u 80. Y es como si te dijese... ¿Viste esos programas de trivia? Sí, sí, sí. De juego no iban nenes. Y el tipo le pedía un beso en la boca a los nenes. Y los nenes le daban besos en la boca. El programa en vivo. Terrible, terrible. Tipo, qué bien, adivinaste, no sé qué. Terrible. Cambiemos de tema, cambiemos de tema. A ver, audio de la gente. Igual pasada después el nombre del documental me interesa. Sí, 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 no, no. Jimmy Saba, el ponés y te aparece. Está en Netflix. Mamá, mirá. Mamá me manda. La abuela Elsa, que era su mamá. Mi abuela que falleció. ¿Tu mamá te manda? Mi mamá me manda. Upa. Me puso, yo también estoy escuchando, pero mejor no mando audio. Bien, 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 bien. Me pone, la abuela Elsa, o sea, su mamá. Sin delitos, por favor. Hace un tiempo me dijo que el nene que jugaba en la esquina de la casa, de la casa de su hermano, era hijo de su abuelo. O sea, un hermanastro de ella. No. No sé si será verdad o ella sospechaba. Creo que hay secretos familiares en todas las familias, pero a todo esto no sé si tengo un medio hermano. Y me pone, lo que pienso entonces, que con las terapias de biodecodificación, no sé si resultan, porque no sé cuál es el lugar en el árbol genealógico. Poder pasar de ser hermana menor a hermana del medio. Es verdad, eso pasa. Claro, te cambia el rol, por así decir. Te cambia el rol y te cambian un montón de cosas, porque es como que todo tiene un porqué, digamos. Bueno, es que sí, es lo que dijo recién mi viejo. Las constelaciones, la biodecodificación, trae información que tal vez... Cuando perdiste un hermano... El árbol genealógico. ¿Vos, Ángel, no habías dicho que habías hecho el árbol genealógico? ¿Alguien lo hizo? Sí, yo he dicho. Con biodecodificación. Y está bueno, como para entender un poco de dónde... De dónde venís, a dónde vas, que cómo son las relaciones. Es tremendo. Acá Mariana, guión bajo, guión bajo F, que es una activa, twitchera de este programa a diario, dice, yo no sé si es un escándalo familiar, pero tengo una teoría que puede desatar un escándalo familiar. A ver. Y le dije, cuéntela, cuéntela ya. Y me pone, voy. Soy hija única, de madre soltera desde hace 24 años. A eso de los 15 años, le pregunté a mi mamá el nombre de mi papá biológico, porque me había dado la pica de conocerlo. Al pedo. Me dice el nombre y me da una foto de los dos a los 18 años en su egreso. Pasa un tiempito y me entero que el padre de una compañera del secundario se llama Igual. No. Y tiene la edad de mi mamá. Y se egresó en el mismo secundario que ella. El escándalo radica en que la hija mayor de este señor es dos días más chica que yo. O sea. Él desapareció porque tenía otra familia. Claro, otra familia. Claro, es muy probable. Que tuvo dos hijas a la vez. Que tuvo dos hijas a la vez. Dos identidades diferentes. Dos personitas al mismo tiempo y se quedó con una y con otra no. Y ella se enteró a los 15. Cuando vio una foto de sus padres a los 18 saliendo del colegio. Y ahí linkeó. No, es tremendo eso. Hay historias que igual salen bien, ¿no? Como no es el caso este. No, ella está feliz. Está feliz con su madre y demás. Pero pienso en la historia de Mel Lescano, que lo contó un montón de veces y tiene una historia re fuerte. Que ella conoció a su papá a sus 30 años, su papá biológico. Pero que ella, como su madre, estuvo toda su vida con Tirso, que es su papá del corazón. Y es su papá y sus hermanas. No son sus hermanas biológicamente, pero son sus hermanas. Como ella está en esa familia desde que es muy chiquitita. Nada, ella adoptó esa familia, que es su familia. Obvio. ¿Qué pasó con su papá? No, su papá la abandonó y a los 30 años ella lo quiso conocer. ¿Y cómo lo encontró? Y bueno, lo encontrás. Hoy en día hay muchas tecnologías que... Claro. Por ejemplo, en el caso de este. Digo, ella lo vio en el colegio. ¿Y su mamá no lo reconoció a su ex marido? Bueno, ella dice, mi madre nunca le pudo decir... Siguió. Mi madre nunca le pudo decir que estaba embarazada de mí. O sea, no sabemos si él sabe de mi existencia. Ok. Apa. Y ella ahí... O sea, por ahí no es que él no se hizo cargo de ella. Capaz la mamá nunca se lo dijo. Pero es un re quilombazo, porque en el pueblo a él lo conoce todo el mundo. A él y a su mujer actual con la que tuvo a esta compañera dos días más chica que yo. Pero tampoco es tanto... O sea, es un quilombo, pero si él no sabía... No lo sabemos si no sabía. En un punto está... Claro, no se sabe. Claro, es un quilombo familiar. ¿Ella qué siente? ¿Que lo sabía o que no lo sabía? No sé, está online escribiendo, así que en cualquier momento nos va a seguir respondiendo. ¿Que él sabía o no de tu existencia? Es impresionante la cantidad de cositas que hay de este estilo. Bueno, y... Que uno ni sabe. De temas de... Miles. Así, y también de guita. Hay muchas cosas que por plata se matan. Vínculos que se separan. Vínculos que son obvios. O si no... Mirá vos, ¿toda tu familia te debe plata y...? No, pero yo porque soy un hábil jugador y he perdido varias propiedades. Ah, has perdido. Apostando, jugando. ¿En serio? Jugaba a las casas de tu familia. La casa de tu vieja, viste la que... Soy el tipo menos... O sea, yo no voy al casino, no me gusta. No me gusta jugar cero timberos. Cero por ciento timberos. ¿Pero si damos un truquito acá tampoco? No. Che, qué buen truco que jugamos en Pinamar. Lástima que perdimos, Kande. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Chicos, arrancaron ganando y después... ¿Por qué la semana que viene no hacemos la cena? Hicimos un baile con el trinche. Los dos partidos... El primero durmieron afuera y el segundo... Me mata que digan eso, pero voy a tratar de fingir de menciere. ¿Qué cosa? Yo estoy para que lo hablemos cuando vuelva mi amigo el trinche. Que se hagan los que la rompieron toda. Y la rompimos un poquito. Pero si ganaron, la rompieron. No, 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 perdón, perdón. Tuvo reparejo, el segundo estuvo ahí. La final estuvo pareja. En el truco es muy difícil romperla. El segundo partido la rompimos. Claro, ganás y punto. Quiero decir... No, no, si dormís afuera la rompés un toque. Si en otro equipo duerme afuera. Ah, duermís afuera. Y si no pasas a las buenas... No pasas a las buenas, usas jerga de cosas. Está bien, es un culo así. Bueno, a ver, audio. Dale, escándalos familiares. 11, 54, 74, 0668. Si hay alguno picante, picante como el de ayer. El de ayer podemos retomarlo porque es un escándalo familiar. Que nos vuelva a escribir, por favor. Ah, porque no la encontraste. La chica que no sabe... Está mal que lo diga así. La chica está embarazada, que ayer nos contó que no sabía quién era el padre. Ahí hablemos. Que nos vuelve a escribir, así podemos hablar con ella. Escándalos familiares. Hoy, aquí en Antes que Nadie, vamos. Buen día, gente. ¿Cómo andan? Bueno, el velorio de mi abuelo. Bueno, resulta que mi tío se había peleado hace mucho con mi abuelo. Y nada, cortaron recación por 8 o 9 años. Bueno, cuando fallece, estamos todos en el velorio. Resulta que me había dado el auto y su botecito a mí, que soy el único nieto. Y después le repartieron la herencia entre mi tío y mi mamá. Bueno, y resulta que cayó el loco en busca del billete. Y cuando se enteró que yo tenía esas cosas, bueno, me vino a buscar a mi casa. Y nada, por suerte no pasó a mayores, pero lo invitaron a retirarse. Bueno. Lo invitaron amablemente. ¿Querés retirarse de inmediato y sin escándalo? Y sin escándalo, me gusta esa apreciación. Sin decir nada. Bueno, de hecho, el otro día lo hablábamos un poco, viste, esto de... Estábamos hablándolo acá ayer. Si te casás, corresponde el 50% y el otro 50%. Acá no lo hablamos, me parece. No, pero sí, pasa eso. Capaz lo hablé con mis amigas. Sí. Claro, empezás a ser parte del testamento y de la herencia. Claro, pero yo he conocido casos, no sé, por ejemplo, este caso, que lo contaron. Una persona que está enferma hace varios años, ¿no? Sí. Va a morirse. O varios años o poco tiempo, no me acuerdo cómo era. Y, ¿qué pasa? Tiene una novia. Sí. Pero no están casados. Igual creo que por ley, si tenés una convivencia de un tiempo, la podés pelear por ahí un poco más, pero igual implica que heredes porque convivías, ¿no? ¿Me equivoco, Dios? Sí, sos familia de hecho, pero no, no... Sí. Pero si no hay algo, perdón, eso desde el desconocimiento, porque no existen preguntas boludas, sino boludos que no preguntan. Mirá. ¡Qué lindo! Esa frase la voy a anotar en las notas. Me gusta mucho eso. Está muy bien. Entonces, pregunto, un boludo está a punto de preguntar lo siguiente. No tiene que ser algo justamente de papeles legales para que te corresponda la herencia o hay algo más de, ¿sabes qué pasa? Que está conviviendo hace 10 años con él o con ella. La ley... Es incontrobar, güey. Ahora con el último código, si hay algún abogado acá, con el último código civil, algunos detalles cambian, pero en general vos tenés todo muy pautado. O sea, el testamento tiene... está súper reglado porque obviamente es un tema de discusión siempre. O sea, siempre, siempre, siempre. De hecho, en Argentina vos no podés testar tipo... Viste que en las películas dicen, le dejo toda mi fortuna a mi perro Firulais. Sí. O le dejo toda mi fortuna a Gaspi porque se la merece. No, acá no. Acá vos no podés. No se puede, claro. Eso que yo tengo en las notas no sirve. No sirve, no sirve. No podés decidir, pensé que sí. No, 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 no. Solo un porcentaje. Que no me acuerdo si es el 20 o el 30%. ¿El cuál? El 30. El 30%. El 30% de lo que vos tenés lo podés dar a quien vos quieras. A una fundación, a un primo, a tu perro, a tus hijos. El 70% restante le queda a tus hijos en primera instancia y después a los deudos. Pero tiene que haber legalidad. No es tipo, no, convivimos un tiempo. No, no, tiene que haber legalidad. No sé lo que pasa con la convivencia en el Código Civil que cambió eso. Claro, por ejemplo, si no está escrito, no está legal, pero de repente vos buscás testigos que demuestren que vos durante 10 años conviviste, que eras la pareja, ¿eso sirve? Eso es lo que no sé, debería servir. Por eso esta gente que te digo se casa antes de que fallezca, no sé, una semana antes. Pero después hay algo que me estábamos hablando, que se puede como que no anular el casamiento. Ese tipo de casamientos cuando no, cuando te casas al toque de que se muera. Es como que es algo que lo haces por convivencia. Sí, lo mismo cuando, por ejemplo, creo que en el juicio de la herencia de Maradona esto se discutía, que es, porque vos no podés testar esto que estábamos diciendo, pero si regalaste en vida antes, ahí también vos podés decir, no, 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 no. Él estaba deshaciendo su patrimonio para que yo no lo heredara cuando muriera y eso también se puede ir a buscar y a revertir. Y pelear. Ay, sí, 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 ahí todo. Pero pará, si esta persona, claro, ¿cómo comprobás? Si yo falle, ponele, yo tengo la plata y vos decís eso de mí, yo ya me morí. Claro, ¿y cómo sabés qué es eso? Bueno, bueno, ahí está el tomado, que va a la justicia y empieza a... No se puede defender, querido, está muerto. Sí, 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 bueno, por eso. Pero hay ese tipo de escándaletes. Es un escándalo. Vos regalaste mi herencia, ¿cómo regalaste mi herencia? Si es mi herencia, me corresponde. Hay toda una discusión. Y después hay cosas que son incomprobables, porque, por ejemplo, en este caso, hereda, no sé, la familia, no, la esposa, el 50%, pero como no tienen hijos, la otra herencia es para los padres, ¿no? ¿No me equivoco? Sí, sí, creo que es así, creo que es hijos, esposa, padres. Bueno, y después hay cosas que son incomprobables, ponle que hay una caja de seguridad. Eh, no, ahí matense, ahí, claro, ahí, sáquense los ojos, claro. Yo no me voy a hacer cargo. De hecho, hay un montón de gente que, claro, que cuando va a buscar lo que había en la caja de seguridad, hay muchísima gente que cuando va a buscar la caja de seguridad, abre y no hay nada ya, porque hubo un familiar más rápido. Claro, y hay una cartita que dice, la primería. Pestarías, te rey. Te mando un beso, genio. Eso pasa mucho, van a buscar a la caja de seguridad, ya no hay nada. Si me buscas estoy en Bora, Bora. Llamame, estoy en Tailandia. Pero viste que no podés creer que esas cosas pasen, pero pasan, como que la ficción supera a la realidad. La realidad supera a la ficción. Muchísimo, muchísimo. Esa frase que dice, pasan las mejores familias. Pero sí, 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 pasa muchísimo. Además que es, no, no, es fuerte, fuerte, fuerte. Terrible. En familia donde hay algo que repartir, en la normalidad de la familia. Y en las que no también. Y aparte, para, puede pasar que vos, yo por ejemplo en mis hermanas confío, pero a otro nivel. Entre hermanos es como se cagan. Son lo más importante que tengo y confío a otro nivel. Con almendra, por supuesto. Y tal vez una de mis hermanas se casó con alguien. Que es un sorete. Que es un sorete y le llenó la cabeza. Pero ni hablar. No entiendo esas cosas. Y si pasa. No, no, es así, es así. Entre hermanos hay un montón de escándalos de que se cagan, de que se celan, de que uno va a buscar la guita en la caja y ya no está. De que vos pensabas que había una plata puesta en un lugar. O que pensabas que el departamento de la abuela se iba a repartir. El departamento de la abuela está hipotecado hace 15 años porque el abuelo se había jugado todo en el casino. Esas cosas. No, eso es tremendo. Y se descubren cuando ya no está la persona, lamentablemente. A ver, audio, a ver. Hola chicos, buen día. Bueno, tengo una. Escándalo familiar. Nada, mi viejo, un hijo de mil. Bueno. Tiene hijos por todo argentino. Una cuestión que cuando yo tengo como 20 años me entero que tengo una hermana, una hermana más chica, dos años más chica, que se llama exactamente igual que yo. No, la pobre. Exactamente. Primer nombre, segundo nombre y el apellido. Así que pobrecita, carga con dos mis carmas. Pero bueno, nada. Muy flasher. Igual pobre, ya no tiene la culpa la pobre niña. No, no tiene la culpa. No, no, no. Pero que es un poquito siniestro, ¿no? Ponerle el mismo nombre, primer y segundo nombre. Siniestro barra. Para no equivocarte, tipo. Y bueno, puede ser. Horrible, 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 horrible. Escándalo familiar. Alguna vez les pasó, porque a mí no me pasó, pero de pelearse con alguien de la familia y dejarse de hablar. No sé, yo me acuerdo, creo que lo conté acá, que dos de mis hermanas, o sea, somos cinco hermanas mujeres, estuvieron peleadas un año y no se hablaban. Era tipo, decir a Lucila que me pase la sal. No, mentira. Te lo juro. El famoso decir a Lucila que me pase la sal. Conviviendo. No, no, no. Un año así. Un año sin dirigirse la palabra, dormían juntas. ¿Y te acordás por qué? ¿Se puede contar por qué o no? ¿Por qué edad tenían? Y eran, ponenle, Lu es la más grande. No, Lu la más grande tenía 25 y la otra 22. Ah, grandes, grandes. No rabieta adolescente. No. Qué difícil un año. No, se hablaban. O sea, y convivían en el mismo cuarto y todo. ¿Pero estaba todo mal fuera pelea? No hubo nada puntual. Es que dormían juntas. Una era muy ordenada, la otra era un desastre. Me acuerdo que, no sé, Lucila es muy obsesiva con el orden y hacía la cama, tipo, y sacudía la sábana, tipo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez veces sacudiendo. Y la otra estaba durmiendo y sentía que estaba en el polo norte del frío. Claro, claro, claro. Y era como un cúmulo de cosas. Un cúmulo acumulado. Un cúmulo acumulado de cosas que les molestaba la una de la otra. Y no se hablaban. ¿Y no podían dormir separadas? No, porque yo quería dormir con Jofi, Agustina era la más responsable y dormía sola, y estas dos tenían que dormir juntas. Ah, tremendo. Claro, claro, pero fíjate qué pelotudez. Un año sin hablarse, ¿eh? No, un delirio, un delirio. No, a mí nunca me pasó. Y también porque tengo, ponele, en mi caso yo tengo mucha diferencia. Tengo diez años con mi hermana más grande, que es Florencia. ¿Diez años te hallás con Flor? Flor tiene treinta y cuatro. Mirá. Y te llevas barba. Está mucho mejor que vos, te digo, ¿eh? Se aman. Flor. Ella está mucho mejor que vos, parece mucho más joven. Va, otro leve. En la tercera que hablábamos, eso, la más linda argentina te diría. Sí, Flor es muy hermosa. Pero vi un video que hice una vez, Flor, no me acuerdo si para tu cumple o qué, hermoso, de recopilaciones de ustedes. Como momentos. Ay, puede ser. No me acuerdo si para tu cumple o no. Sí, para el cumple, yo creo que lo vi también. Hermoso, hermoso. Aparte, no sé, Flor tenía diez, once años y yo recién había nacido. Me imagino que jugaba con vos, tipo, al bebito. No peleábamos también. Y sí, obvio, es amor, odio. Pero peleás absolutamente estúpidas. Y aparte porque yo era un jede. Cuando sos chico, sos infumable. Yo era infumable. Sí, no, no. Te imagino muy rebelde. Sos un pibe. Pero fue un lapso de tiempo de los... Unos dieciocho años más o menos. Sí, no, no, de los cuatro, cinco, esa es la etapa más infumable mía. Muy compañeros hoy en día. Hoy en día sí. Qué linda, Margarita. Y ahora ponele, Margarita es Scottie Pippen. Es increíble lo alta que está, ponele. Scottie Pippen. Es gigante, es gigante. Es que la madre salta o no. Sí, un hombre. Y ahora yo soy el hermano mayor. Claro, te cambio el rol. ¿Y te copas el hermano mayor? Es que me dicen la de salta. Me copa. ¿La ves seguido, Margarita? Sí. Sí, la ves. Ay, mamá. Qué lindo, qué lindo. Escándalo familiar. Atención. Siete hermanos. Siete hermanos. El mayor hijo de otro. Y seis de mi abuelo. Uh, no entiendo nada. Fallece mi abuela y se entera que dos nomás eran hijos de mi abuelo de seis. Como falleció no tiene la certeza de quién es bien el padre de cada uno. A mi papá le dijeron que era hijo de su tío al final. No, pará, me perdí como turco. Pero bueno, como fallecieron los que sabían bien, la verdad quedó todo inconcluso y como se mueran los dichos familiares quedaron en otra provincia. Claro, eran siete hermanos. Sí. Y en realidad no eran todos de... No eran hermanos. No, había dos que no. Había dos que no. Dos solamente eran de mi abuelo y los otros cinco eran de otras personas. Que no saben bien qué otras personas y sospechan que algunos eran de hermanos del fallecido abuelo. No, no, no. Tipo del tío, ¿entendés? Ah, que eran primos. Que eran, claro, que eran como hijo de uno y otro hijo del hermano de ese. No, pero un cogedero en esa casa, chicos, por favor. No voy ni en pedo la novedad. ¿Querés Vittel Toré? ¿Y esta? Bueno, en la historia de Violeta, la serie que yo hice, Disney. ¿Querés Vittel Toré? ¿Querés Vittel Toré? En Disney es una ficción, pero siento que pasa mucho y yo me lo pongo a pensar en mis propios zapatos y diría, esto es grave, ¿cómo educamos a los niños? A ver, ¿qué pasó? No, en la historia de Violeta pasaba lo siguiente. Violeta tenía un papá, que era Diego Ramos. Diego Ramos tenía una esposa que murió. Eh. Fallecida. Qué raro que en las pelis de Disney... Siempre. Es terrible, ¿eh? Vas a ser la mujer del protagonista. ¿En serio? Sí, pero morís en el capítulo uno. No, no, ya aparecía, ya estaba muerta. Ya estaba muerta. Ya llegó y estaba muerta. Es una voz en off en una carta que leía en el capítulo seis. Ahorraron una actriz. A lo Mufasa. No tenía mamá. No tenía mamá, Violeta. Ay, Mufasa. Violeta estaba muy sola, no conocía a nadie. Llega al estudio, on beat. Conoce a su mejor amiga, a ella quería estar. No tenía nada que ver en la historia. No conoce a mí. Se incentiva a vivir. Corte A, ¿qué pasa? Una de las profes del estudio on beat es Angie. Angie, ¿no es la productora? Angie, ¿le es más? Era Clary. Que era Clarita Alonso. Clary Alonso, ay. Ay, la amiga que le contó que el ex dejó. Sí, sí, sí. Este aquí que Angie era la hermana de la mamá muerta. No. Este aquí que la hermana termina casándose con Diego Ramos. No. O sea, es como que yo me case con mi cuñado que mi hermana se separó y ahora está de novia con una chica, ¿entendés? Como que es rarísimo. No, no, no. Es rarísimo. Esas mezclas son muchísimas. Hasta para las novelas son un montón. Pero pasa. Pero debe pasar que se enganchan los hermanos con el cuñado. ¿Cómo no va a pasar? ¿Quién era? Vos la vas a sacar, seguro. ¿Quién era? No sé. No quiero tirar burradas. Pero algún filósofo decía que es una mimesis. El arte, la ficción es una mimesis de la vida misma. Ah, no lo sé. No sé la respuesta, pero... Bueno, este tipo no merece nunca más un noticiero. Si no, me engancha la frase que le voy a decir. Este tipo no te puede informar. Por eso me fui. Por eso me fui. Porque no sabía esta frase. Pero vos decís que es algo... Me cué en salud. Me cué en salud. ¿Es algo psicológico? ¿Es algo como que suele pasar por una... No, lo que él dice es que es como una especie de dinámica parecida entre la ficción, la realidad y que imita... Que la ficción en realidad imita la realidad. Eso es lo que está diciendo. Que la realidad imita la ficción. Bueno, sí. O que se basa mucho en eso. Claro, claro, claro. Digámoslo. Digámoslo. Busquemos a ver quién es esa frase tan imperdible. Chicos, me perdí. Porque recién una muy buena noticia. ¿Cómo? Fue Platón. Mirá. La mimesis en la historia del arte se desarrolló ampliamente a través del género de la naturaleza muerta. ¡Ah! Mierda. ¿Qué tipo culto? La mierda. Lo citamos a Toto Kirchner y ni en pedo no se imaginaba que iba a citar a Platón. ¿Vos viste? Tremendo, ¿eh? Me perdí quién era la... Me llegó una muy linda noticia y me perdí quién era la... ¿Se puede contar la noticia linda? Sí, es una pelotuda, pero yo estoy muy feliz. A ver, amigas, te suspendió algo. ¿Se acuerdan que choqué hace dos veces? ¡Te llegaron los repuestos! ¡Llegaron los repuestos! Estoy hace dos meses, gracias, Marula. Eso realmente es una buena noticia. Estoy hace dos meses sin aire acondicionado. ¡No! Por suerte, dos semanas estuve de vacaciones y dos semanas en Binamar. Pero vengo... No, amiga, estoy recontenta por vos. No sé ese calor que tenía en tu auto. ¡Gracias, Onda! ¡Qué grande! Y el chivo, el chivo se garpa todo. ¿Y cuándo lo tenés que dejar? ¿Cuándo lo tenés que dejar? ¡Hoy mismo! ¡Japones! Yo te calculo, yo te calculo... Así que esta semana me tenés que buscar y traer y todo. Te calculo unos seis meses con el auto del taller. Por lo menos, no, me dijo por lo menos una semana, pero no importa, ya arranco. ¿Cuánto decís vos? No, por lo menos quince días. No, quince. ¡No, diez! Me dijo una semana. No le tengo fe yo. Pero solo para, ¿sabés por qué estoy haciendo esto? ¿Me prestás tu auto que vos venís en moto? No. Perdón, me voy a parar a buscar una servilletita. Está bien, te chupo un huevo, mi felicidad. No, 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 saca. Pensá que lo que más me interesa hoy en la vida son los repuestos de tu auto. Claro, sí, 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 sí. Pero tiene cosas más importantes, como por ejemplo, limpiar la mesa de trabajo. Gracias a la gente que nos trajo el desayuno. Estoy muy feliz, chicos. O sea, estoy para brindar con el café. Me encanta, amiga. Vamos a brindar, vamos a brindar con el café. Bueno, entonces, ¿quién era la mamá de Violeta? ¿Quién era Angie? No, estaba muerta. No, pero ¿quién era Angie? La tía, que ahora se casó con... Que es la que le contó la historia del ex. Perfecto. Y Platón, ¿qué tiene que ver? Me perdí, chicos. No, él tiró una frase bárbara y... Dijo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dijo, no, que a veces sucede, el arte supera la afección. Ah, esa frase de Platón. Esa frase de Platón, espectacular. Qué increíble. ¿No les ha pasado a veces... ¿Qué cosa? ...que a veces algo que les dijo alguien los ha condicionado para hacer algo que les gustaba? Siempre. ¿Diste qué pasa? La gente me condiciona todo. Te lo dije a vos. Nuestros padres, sobre todo. Yo soy de contracondición. Lo hablamos en Pinamar. Lo hablamos en Pinamar. Y además yo le dije, digo, estoy angustiada porque me condiciono mucho por lo que me dicen. Sí. A mí en alguna época, ¿viste? Me condicionaba mucho qué ropa, como que pensaba mucho. Sí. ¿Cómo vestirte? Sí, pero... Lo que te dicen de cómo te queda, cómo te... Sí, sí. Te condiciona, te va condicionando. Sí, sí, sí. Lambada. Vos mientras seguís chupando, no pasa nada. Te condiciona, te condiciona. Sí, 100%. Pero ya estoy en un momento de mi vida donde opté por dejar que hablen. Me parece muy buena decisión. Bueno, está bien, llegó. Que digan lo que quieran, dijo Natal Oregir una vez. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Y no me acuerdo cómo sigue. Me sirve. Y hablando de eso, nuestros amigos de fila están encarando una campaña para que Lollapalooza Argentina bajo el hashtag Deja que hablen, donde plantean que cada uno es libre de ser como es y que sos libre de hacer la tuya. Bien. Me encanta esto, de verdad lo estoy diciendo. Hablamos mucho de esto, de ser libre, de hacer la tuya, de que no te condicionen, de que nadie te diga eso, no es para vos. Total. ¿Me pasó el otro día? ¿Fui a comprar una remera? Sí. ¿De la marca del jugador de baloncesto más importante de todos los tiempos? El Ginovili. Por favor, el que discute eso, hay que practicar violencia de puños, ¿no? Decime como Lebrén. ¿Lebrón? ¿Lebrón James? Lebrón. Podría ser, pero no, uno anterior. Lebré James. Lebré James. Gracias a la gente de Lebré James. Gracias a la gente de Lebré James. Pará, ¿sabés lo que hace Lebré James? Café doble. ¡Eh! Me fui. Bueno, perdón, listo, perdón. Me fui, me fui para las ramas. Me fui para las ramas. Le decía, hace poco fui a comprarme una remera de una Jordan. Jordan. Y el chico que me estaba atendiendo me dice, pues esa remera es de mujer. Perdón, señor. ¿Quién dice que es de mujer y que es de varón? Banca. Muy bien. Me pareció muy bien. Y por eso ahora tenés una pupera apretada así rosa. Porque la acabas acá y vas a venir ahora mismo. Cuestión, cuestión. La gente de fila que sí sabe, señores, que no hay que dejarse llevar por lo que te digan. Y está con el Lollapalooza con el hashtag DejaqueHablen, donde plantean que cada uno es libre de ser como es. Y sos libre de hacer la tuya. Van a estar con su stand en el Lollapalooza. Hermoso. La gente de fila, nuestros amigos, acompañados de artistas emergentes y un montón de actividades increíbles. Atención con esta fecha. El 6 de febrero van a lanzar un Dance Challenge. Para ustedes. Ustedes pueden hacer el Dance Challenge. ¿Quién está? La que hicieron. Sí. Y el 15 de febrero lanzan el concurso Wallpaper. Wallpaper. Donde podés armar tu póster relacionado a fila con la música para llevarlo al festival. Y el 25 de febrero va a estar La Polenta. Me jodés. Vamos a la pole. Tremendo, eh. Tremendo. Me encanta lo que está haciendo la gente de fila. Fila te propone un verano distinto. Que te muevas, que aprendas y busques nuevas experiencias. Con fila, siempre en movimiento. Con fila, Change the Game. Me sirve. Me sirve todo. Bueno, los eslogan en así, dichos en inglés. No, Change the Game. Change the Game. E.A. Sports. Eso te iba a decir. Change the Game. Ustedes no saben qué es eso, ¿no? No. E.A. Sports. Para los pibitos. Ay, te salió muy bien. Para los pibitos que durante muchos años jugamos a los jueguitos de compu. Sí. O de Play. O de Info. O de no sé qué. Consola o en el computador. Consola o en el computador. En el ordenador. En el ordenador. En el ordenador de tu casa. Bueno, cada vez que vos jugabas un juego de deportes, la marca, la empresa, era E.A. Sports. Y cuando empezaba un juego, buscalo el original, a ver si. Sí. Y cada vez, era tipo, vos empezás y era. Sí. E.A. Sports. It's in the game. Tipo así. Cada vez que empezaba. Y te emocionaba un toque. E.A. Sports. It's in the game. Y las presentaciones en los juegos, en las pelis son. Además, vos te bajabas. Sí, como el león. Vos te instalabas en el juego. O el castillo de Disney. Claro. Pero además, ahora es como todo más rápido, más en la mano. Antes vos te comprabas un juego, lo instalabas. Ah, sí. La barrita. Sí. Cargando, cargando, cargando. El iconito. Vos sabrías. Pantalla en negro. Decías, se me rompió la compu. Se me rompió la compu. Ya está. Igual insisto que es una buena era para la gente. Y escuchabas E.A. Sports. It's in the game. Espectacular. E.A. Sports. It's in the game. Y hasta que yo descubrí que decía It's in the game. ¿Y qué mensaje decía? It's in the game. O sea, no sabía. ¿Y qué es en el juego? Algo. Claro, algo. It's in the game. It's in the game. Claro, claro. No, It's in the game. Claro. It's in the game. It's in the game. Ahí está. Hacemos muy... Este es el tipo. No. All right. E.A. Sports. ¿It's in the game? El de al lado. Not bad. How about this? E.A. Sports. It's in the game. ¿Ando? ¿Tú dicen que lo grabó una vez en la vida y quedó? Bueno, es lo mismo. Yo cuando era chiquito y jugaba al Mortal Kombat. Sí. Era también el... Fatality. Fatality. Y después decía algo. Fatality. Y después decía algo. Sub-Zero wins. No sé qué era. A mí me encantaba. Yo decía Fall's Victory. No existe. Claro, no existe. Pero más o menos lo que quería. Por fonética. Sub-Zero wins. Claro. Yo decía, wow. Igual pasa. A veces no entendés letras de canciones y metés cualquier cosa. Sí, claro. Después saben, ya que estamos hablando de locutores, es una cosa que a mí me encanta. ¿Saben quién es Don LaFontaine? No. ¿Por qué me suena? Don LaFontaine es el que decía... This year, in a land... Ah, sí. El que hace los trailers de las películas, hacía porque toda la Fontaine lamentablemente is dead. No. Pero vos lo ves a Don LaFontaine, un gordito bonachón, así carita de bueno, viste, como un personaje adorable y te habló y te decía... Bonachón, me da yo un bonachón. This year, in a land... Toto con la voz que te puso a voz, a mí me dio miedo. Tienes cara de bueno y te hace... Claro. Diego Lauco. Claro. El de las películas, mirá, este es, ahí está. Este año, en Antes Que Nadie, una historia que no te podrás perder. Tienen que haber cosas entre medio, viste, como las viejas... Claro, porque en el medio hay flashback de la peli. Que no sabía a dónde ir. Eh, no sé para dónde ir. Sí, claro, claro, ahí está. Ustedes hacen las voces, ya van a ver. Muy bueno. Así es. Este año, en Antes Que Nadie, aventuras inimaginables. Che, chicos, tenemos que ir a la montaña rusa porque aparentemente hay un espectro. Vamos. No saben con lo que se encontrarán. ¿Qué es eso? Un programa lleno de emociones. ¡No quiero! Con Candemol Fese. Soy única, pero puedo. Mika Vásquez. Tengo un pedito celíaco atravesado. Y Tomás Kirchner. Chicos, ¿alguien tiene avulcorante? Este año no te podés perder, antes que nadie, en la película. Es ese amor por informar. Solo en cines. ¡Buena peli! ¡Buena peli! Está bien, ¿eh? Buena peli, me gusta. Podemos mejorarlo. Sí, bueno. Y grabarlo de verdad. Creo que en el cine un montón la podemos pasar, tranquilamente. Sí, en el comón. En el cine comón. Me parece que podrá. De hecho, cuando Jerry Seinfeld hace una de las pelis de los insectos, no me acuerdo cuál, Jerry Seinfeld le pone la voz a uno de los insectitos y creo que es director o algo. ¿El de abejas? ¿Puede ser? O el de hormigas, hay uno. Y la presentación de la peli es Jerry Seinfeld hablando con Don LaFontaine. Entonces, tipo, Don LaFontaine dice... Y Jerry dice... No, no. In a world no. In a land. No, no. In a land tampoco. Hermoso. In a country. No, en la country, como que le iba corrigiendo a Don LaFontaine y Don LaFontaine se enojaba y se iba. Era una recontra celebrity, el chabón. Aparte, igual, el número uno indiscutido en cuanto a presencia, voz, toda la mística es David Ottenborough. David Ottenborough. Es el de Our Planet, el de todos los documentales. Ah, sí. ¿Cómo se sabe? Ay, Mika, estaba pensado, ¿y vos somos dos salames? ¿Querés que te diga otro el ocultor? Solo se me viene Mariano Pelufo, a mí, no sé. Bien. O alguien de acá. Mariano Pelufo. Otro locutor también es Michael Buffer. Michael Buffer. Michael Buffer es... Increíble, Michael. Oh. Dice... Michael Buffer. Correcto. Su supermatch. Ahora, sí, sí. Su supermatch. Estamos aquí, Pete. No, Michael Buffer, como bien dice nuestro amigo Antonio, es el que presenta históricamente las peleas de boxeo en el mundo, el que presentaba en los campeonatos del mundo, dice... El tipo dice siempre la misma forma, le dice... For the thousands in attendance and millions watching around the world, for the heavyweight championship of the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. ¡Pap, pap! Parece una marcha. Empieza la marcha. ¡Pap, pap, 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 papay! Vamos a marchar. Sí, es tremendo. Tremendo. Pará, yo re jugaba a supermatch. Quiero contar una cosa. También. Es lo más. Qué bueno a supermatch. Sabemos un piquete. ¿Saben quién era? El hogar era perfecto. Era perfecto. ¿Saben quién era el de la voz? ¿Peter, Peter? Sí, ¿Este? ¿Era Ronnie Arias? Sí, Ronnie Arias. Sí, Ronnie Arias. Sí, sí, sí. Era buenísimo. Yo cuando tenía mi primer programa de radio, donde me pagaban por hacerlo y no pagaba yo por estar. Claro. En mi primer programa arrancaba así, era tipo la canción de Rocky, arrancaba, let's get ready to rumble. ¿Era de boxeo? No, pero a mí me gustaba. ¿Había sido una idea original tuya esa? A mí se me ocurrió y lo puse. Mamá. Y un día vino un abogado. ¿Quién vino? Y me dijo, un abogado. ¿Ah, pensé abogado, Alessandro? No. No, vino un abogado y me dijo, sacalo. Porque Michael Buffer tiene un equipo de abogados, literal, que va buscando, tipo va haciendo un scouting en el mundo, a ver quién usa su frase y al que usa su frase se lo garcha. Ah, listo, ya está. Así que, no, o sea, me va a llegar un... No, esto no, 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 esto no. Pero si lo usás comercialmente, ¿entendés? O sea, si lo usás para tu programa o para tu negocio, el tipo no es quien le gusta un carajo, quiere la suya. Santo abogado el que te dijo eso. Sí, 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 me vino bien, me vino bien. Y está bien, porque el tipo hizo algo icónico. Ay, bueno, no rompa la web, o sea, no. Soltá. O sea, justamente hiciste algo tan grosso que todos lo usamos. Yo hay cosas que dejo como legados y las quiero dejar. Sí, también. Sí, hay legados tulos. Hay legados tulos. Claro, yo quiero dejar Amo Acabar. Amo Acabar. Lloro cuando acabo. Lloro cebollines con... Perdón, no entendí la metáfora. ¿Excavar? No, no, no. No, Acabar. Acabar Yo los cebollines Con arroyamaní Con arroyamaní Muy bien, perfecto Hay que dejar legados Este año Mamá 11 54 11 54 74 06 6 8 ¿Sabes cómo recontra La buraría de eso? Me encantaría A mí me encantaría Yo quiero doblar pelis Que sale muy bien a los dos, ¿eh? ¿Pueden doblar pelis? ¿Vos no doblaste nunca para Disney? No, pero yo Yo doblé una vez un VHS Y se rompió, pero ¿Cómo? Ay, no escuché Que dobló un VHS Y se rompió No, es muy bueno Digo con los chicos Además, ¿por qué digo ¿Por qué digo VHS? Tengo 77 años ¿Cómo es? VHS No, VHS No, VHS No, VHS No, pero ya Hubiese hecho un DVD Aunque sea, ¿no? VHS Ah, VHS La mitad de la gente No saben en España Aparte, agarrás el bloque Y es tipo Yo me acuerdo que rompía ¿Viste? A mí me De ansioso, ¿no? Agarraba el VHS Porque, ¿viste? Los circulitos Sí Y los apretaba así Para que vayan Hacia arriba y hacia abajo Total, total, total Total, total Total, total Yo jugaba al videoclub ¿Cómo jugabas al videoclub? Con cassettes Tenía un cajón Con todos los cassettes Y jugaba con personas invisibles Ahí estábamos Programa Con todas mis invisibles Hoy en este programa Falopa Aparece también El programa de Recuerdos Inolvidables ¿Y por qué no justamente Con el aceto Que le estamos dando Hacia a Falopa también, ¿no? Exactamente Un poquito de Falopa Por supuesto De esa época Pero el famoso VHS Y el famoso cassettes El TDK Que la gente Que la gente Lo rebobinaba con la virolo Que le ponía la virolo Y así así Y lo rebobinaba, pibe Es verdad No sé hablar así Usábamos el pelo a la cachetada Pero sí, papá ¿Te acordás cómo le dábamos con la vic? Usábamos la gomina Usábamos la gomina Entonces, dame la mía Se me cumplí Están fijados los personajes Nos acabo de probar ¿Por qué vino Miguel Granado? Nosotros bailábamos el tango Bailábamos la hechacadera Es un poco más nasal Es nasal Yo hago un puñero a ese tipo de puñero Yo hago un puñero Más como el amigo Gardel Como en la película de Gardel Que es, mirá Estamos llegando a Buenos Aires Estamos llegando a Buenos Aires Si vieras que linda está la Argentina Pero fíjate, por favor Mirá el abelisco, Gardel La Copa Libertadores, por favor La Copa Libertadores Atención, la Copa Libertadores, por fax Eso me gusta a mí Que en Argentina está más Bienvenidas La Copa Libertadores, por fax Atención Por América está más En una época relataba Mariano Relataba en América Y decía Por América está más Por América estamos En vivo Con la Copa Libertadores, por fax Y espectacular 770 1920 pesos La recaudación de fano Sí, claro Y Marcelo Araujo Martín Ya probaste el chiquito Ahora En las publicidades de cancha Proba Grandote Alfajor Grandote Yo me sé de memoria un montón Tuve triple sabor Ajá Sí, yo me sé de memoria un montón No sé la gente comercial Le voy a decir un montón de marcas Pero no importa Por ejemplo Había una que me encantaba Que decía Pero qué rápido que está relatando hoy Seguramente después del partido Tiene una picada con sardinas Nereida Y ya probaste el chiquito Ahora probaste el chiquito Ahora probaste el chiquito Ahora probaste el chiquito Bueno, porque tú lo sabés No, y había otro que decía ¿Cuál es la pila rayová? ¿Qué es la pila? El ardino se comió la magui No, que a magui Se comió mis cachitos Don Sator Don Sator En la cancha de boca En la cancha de boca Pero eso es en la cancha Que hacen Guido 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 Era una remisería Guido Guido No, una concesionaria Una concesionaria Y había una que en una época Me enfermaba Yo iba todos los domingos A la cancha de boca Y era Autorradio Nelson Sí, Nelson Autorradio Nelson Igual Pero salía en la cancha Vos Popiul Y ahí adelante Sí, sí es más debe seguir estando mi fabio es muy bueno que el coco y el momento en el que te paraba lo mal que está jugando para sí 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 Bueno, chicos, menos mal que estábamos en un tema serio. Y así es la vida, amigo. Eso es lo lindo del stream, de linkear cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Es linkear cualquier cosa, como por ejemplo, ya te descargaste el millotón. Jugá todos los desafíos, contestá la mayor cantidad de preguntas correctas, sumá la mayor cantidad de puntos y ganá un millón de pesos por semana. Sí, escuchaste bien, un millón de pesos por semana. Es gratis, la descargás y ya podés jugar. Las competencias son de lunes a domingos y el que queda primero, se gana un palo. ¿Un palo? Un palenque, así, como si nada. Así de simple, responde las preguntitas. Tiki, 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 tiki. Siento que vos serías buenísimo, tenés que hacerlo. Yo estoy re adicto al millotón, yo estoy jugando todos los días. Sí, pero teníamos que jugar en equipo, porque vos sos el único inteligente del equipo. No digan eso, nada que ver. Aparte, el palenque ese lo ponemos acá a la comunidad de Acuene. Sí, por supuesto. Enterate quién ganó cada semana los viernes a partir de las 12 en el millotón de Nadie Dice Nada. Ahí tenés el QR, bájalo, de verdad es muy divertido. Si te gustan las trivias como a mí, que soy muy fan, de verdad están muy buenos, están bien las preguntas. A veces pasa que las preguntas son medio chotas o se repiten, en este no pasa. Te podés divertir un rato largo. Y encima, si más o menos la pegás, te llevas un palenque. Y encima te lo entregan acá los chicos de Nadie Dice Nada. O sea, te llevas un palo y te lo entrega Nico. Qué lindo. Nico te entrega el palo, ¿entendés? Qué lindo que Nico te entrega el palo. En vivo, así que, ¿qué más podés pedir? En una especie de valijita. Tomá, acá tenés un palo, te dicen. Es que Nico tiene siempre el palo encima. ¿Tienes, perdón? Siempre tiene un palo encima por las dudas. Por las dudas que alguien se lo gane y se lo cruce. Por si alguien se lo gane y se lo quiere dar en el momento. Y sí, hay que estar bien preparado. Sí, siempre el palo. Sí, 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 sí. Gracias a la gente de Millotón. Descargate el app, jugá y ganate un millón de pesos. Chicos, no la puedo believe. O sea, son 9 y 28. ¿Te diste cuenta? Se pasó volando y encima tenemos esta columna. Mirá lo poco que redondeaste, Marta. No, no, exacto, lo dije. Pensé que ibas a decir 9 y 40. Sí, ya son 10 y media, dice ella. No, no, una vez que me juzgan yo ya me retracto. Cucu, 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 cucu. Ya no, no. Vamos a estar todo el día haciendo eso. Todo el día. Cada vez que quedo un silencio incómodo. El tipo, encantado, nombrame las veces que quieras. Pero el tipo ha ponido de fortuna y nosotros le estamos haciendo lo de onda. Es un peluquero. Es un peluquero. Ah, es como que yo diga... Chicos, Fabio Cugini, recontra. Es un peluquero más famoso. Yo, yo, yo. Giordano. Sí. Yo, 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 yo. J exclusive 11. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. J advisors presenté la mirada. Meñak me, yo y... Mañana viene Yoshi. Mañana viene Yoshi. Bien. Meñak, yo, yo. Jo, yo, yo. Jo, yo, yo. Yo� 같은데, yo ㅈNe respectable. Joana, Montana. Joana, Montana. No es Joana, Montana. Ana, Montana. No sé de qué carajo estamos hablando. ¿Tenés un audio para acomodarme? Joy, yo, yo, yo. Y fue el camión que nos recibió. Mirá, muy perfecto. Bueno, ya que están hablando de escándalos familiares, me hizo acordar a una vez que yo me enteré que mi exnovio se veía con las novias de mis hermanos, porque tengo dos hermanos, y no le bastó solo con una, sino que también se veía con la otra. Y nada, nosotros nos juntábamos a veces como cenas familiares y eso, y estábamos todos, y después me sentí como una boluda cuando me enteré, mal. Chicos, re picante. Tremendo, boludo, tremendo. ¿Verdad? Pasa igual. No lo escuché porque estaba leyendo, ya, 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 Nela Neira. No, escuchaste lo que pasó, mirá, esa sí, son tres hermanos, dos varones y una mujer. La mujer estaba en una con un pibe, y ese pibe se veía con las novias de sus hermanos. ¿Qué? Con las dos. Con las dos. No, con una, con las dos. Un hijo de puta. Qué siniestro, aparte de tipo, cenas familiares. Es perverso, boludo, pero eso es terrible. Ya no hay ni morbo. Eso te iba a decir exactamente la misma frase. Porque estamos conectadísimos. No es que tipo, no es que te tocas la piernita abajo y es morbo, es tipo, nadie sabe que estamos juntos. No, no, ya es perversión, total. Estás con él, que es el novio de ella, que es el, vos estás acá, o sea, no es tipo algo morboso, que es ponerle, que yo esté con él y nadie sepa y entonces... Sí, no lastimas a nadie. No, 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 ya es patológico, ya es patológico, directamente, es enfermo. O sea, tenés un, tenés un quilombito, tenés un quilombito en la cabeza. Está llegando en nada nuestra columnista del corazón. Que la amamos. Que la amamos. ¿Ve a tener una panza? ¿Quién? ¿Cuánto está ya? ¿De 6, 7? ¿En serio? Mirá, me contaron una datita recién. ¿Cuál, pa? Yo, 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 yo y Franchella. No puede venir mañana, no me digas. No, 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 va, capaz que sí, no ese es el dato que tengo. Me contó un pajarito. ¿Pajarillo? Es la hija de Guillermo. No te la puedo. ¿Qué? Y la hermana de Nico, la hermana de Nico. Sí, pero además parece que Joji Franchella era niñera. Ay, ya sé. En algún momento de su vida cuidaba niñez. Ay, ¿no quiere cuidar a Valtu? No, porque ya tuvo mucho con otro... No, tuvo uno. Tuvo uno que ya le bastó para siempre. Y ese uno. Y ese uno. Ese Atila. ¿Quién era? Era Tomás. Eso es muy culto, eh. Ese Atila. Cuidá. Cuidá. Era Tommy. Era Tommy. Era Tommy. Pero Joji tiene cuántos años? De nani. Que justamente es a la gracia. Que no es que yo ahora tiene 45. No, tiene 28. Y yo tenía 4 años más. Tampoco es que era tanta diferencia. Pero ¿cómo era que tenía 28? ¿Pero le pagaban por esto? No. No. No tienes así. ¿Cómo le van a pasar? 6 años. Che, nos vamos al boliche. Cuídalo. Claro. No, no. Aparte, viste, es esa edad que tranquilamente podés jugar a que es mi nieto. Porque yo tenía, ponele, no sé, 9, 8, 10. Y ella me lleva 4 años. Entonces ya es preadolescente. Claro, 3 años. Ella ya se creía, se hubiera más responsable porque hubiera... Asumía el rol de... Yo lo puedo jugar. ¿Y pero qué se iban, ponele, Guillermo y Adrián se iban juntos a una obra y ustedes se cuidaban entre sí? Guillermo y Adrián. Guillermo y Adrián Suárez lo que hacían era en... Hacían Mar del Plata. Mar del Plata. La cena de los tontos. Ah, bueno. Actuaban juntos. Pero pará, esa obra fue una bomba, o sea, histórica. Una bomba total. Entonces, nada, laburaban juntos. Y vos tenés niñera. Y vos tenés niñera. Y yo, padres separados, vos pasás tiempo ahora con tu padre. Claro. Por ahí estabas dinero con papá, federero con mamá. Claro, y no tenías una autonomía de decir, yo sé que no voy a un carajo. Claro, tenías 6 años, claro, claro. Tenías 6 años, chiquito. Estar independiente no era. Nos quedamos en Mar del Plata, no tengo ningún problema, creo. Bien. No tengo ningún problema. Y Johanna asumía el rol de cuando se va mi viejo, se va Guillermo. Johanna es Yoshi. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta íntima? Sí, obvio. ¿Nunca te enamoraste de tu niñera? No. Porque viste que de repente... Re estado para enamorarse. Claro, tenés 9 años. No, no, no. Yohanna, que es una bomba, tiene 13. Es tipo, la amo, me quiero quedar con ella. Aparte, Johanna en ese momento... ¿No jugaban al doctor? ¿No jugaban al doctor? No, Diego. ¡Qué perverso! Pará, flaco, ¿qué carajo decís? Se iba. ¿Qué carajo decís? ¡Qué enfermo hermoso! ¡Qué enfermo hermoso! ¡Madre! No tenés auricular, no tenés nada. No tenés nada, no, te juro que no tenés nada. Toto, no tenés auricular. Te estás agarrando la oveja, Toto. No tenés auricular. Pero que no tenés auricular. Bueno, me voy con el auricular. No tenés, no tenés, no tenés. Yo tengo una sola pregunta. Y Yohanna, lo que hacía mucho era regalarme, comprarme helado de menta granizada. Ay, pero qué gusto de mierda, amigo. No, 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 bueno. ¿Cómo vas a decir eso? Te van a cancelar después de esto que dijiste. ¿Cómo qué gusto de mierda de menta granizada? Es re popular la menta granizada. Todas las grandes celebridades del mundo comen menta granizada. ¿A quién le gusta la menta granizada? Jack Nicholson, Madonna, La Pique Pareto. Robert Downey Jr. Cristian U. Cristian U. Steven Spielberg. Mariano Peluso. Mariano Peluso. Aguante Mariano. Mariano Peluso. Para mí es un buen gusto, no es de los primeros que pido. Marianela Mirra. Hernán Caire. Hernán Caire. Cristian Mercatante. Sí. Un montón, un montón de gente. Lusich. Ariel Liguas. Rodrigo Lusich. Pedro Alfonso. Joder Mila. Pablo. Flavia Miller. Flavia Miller. Jaime Bailey. Kike Bochinari. Kike Estebanés. Kike Estebanés. ¿Quién más? Bueno, se ve que es muy popular. No, pará. ¿No te gusta? ¿Te parece medio gusto adentrífico lo que dice? Ah, pasa de bien. Rodri Noya, Rodri Noya. Eso es mentira, no lo sentís así. Pero perdóname, vos llegás a una heladería y te dicen elegí un gusto. No, no, no es el predilecto. ¿Elegís ese? Sí. Sí. No. ¿No les quede usted de leche? Yo no los mezclo. Por ahí es más. Menta granizada. ¿Vos comés de a uno los sabores de helado? No, pará. No, un cuarto de menta granizada no te clavas. Pará. Primero, que yo soy un forro con los helados. ¿Qué quiere decir esto? Que compartir con vos es una mierda. No suelo esta mierda. Yo no suelo ir a la heladería. No me matan los helados. Si me copan, que leíste. No, se nota por eso. Si me copan. Betular ponen acá. Betular. Van tirando nombres y no hacen creer. Van tirando nombres. O me gustan los gustos frutales. Raro. ¿Pero de agua? Juego de agua. Sí, de agua. No ponele mousse de chocolate y me copa. ¿Te pese un frutilla al agua? Frutilla al agua me encanta, eh. Hay una heladería muy buena que está en el continente europeo. El nombre es... ¿Tiabe? No mentira. No voy a decir, pero esa heladería tiene un gusto que me encanta, que es una especie de cucurucho con mousse de limón. ¡Qué rico! Eso sí, es fruta uno. No es que mezclo. ¿Y el pistachio? ¿Le gusta el pistachio? Me gusta probar el pistachio. Está de moda, como la palta. Está de moda. Lo hablé con el señor Nico Daly, que es de familia de heladeros, y yo tenía la teoría de que el pistachio es como que define la heladería. A ver, ¿en qué sentido? El pistachio es como el sabor que de alguna manera le da el prestigio a la heladería y me lo confirmó. Bueno, acá... Me a mí me lo confirmó. Para mí igual se puso de moda estos últimos años. Nunca nadie hablaba del pistachio. Si sos fanático, ponés el zamballón. Sí. Los zamballón. No, me gusta. ¿Eh? Crema rusa, me gusta el zamballón. El zamballón está ahí. Bueno, porque esto es heladería que les digo, que les voy a decir... También el zamballón es un... También el zamballón es muy, muy bueno. Es un sabor líder. Para mí también el zamballón define la heladería. Define, define, define. Yo voy a hacer esto y ustedes me van a decir que heladería se les viene a la cabeza. Y yo la voy a... Soto Boche. Bueno, pero va más o menos por esa rama. Maradona. Una italiana. Una italiana, seguro. Que tiene los cosos estos... Sí, que el nombre más o menos es... Es una... Es eso. Es eso. Que para ti, que Mar del Plato está por todos lados. Luchiano. ¿Luchiano? ¿Luchiano? Sí, tienen los canolis. No es Luchiano. Se llama... ¿No es Il Trovatore? La del Coso Largo. No me acuerdo. Se llama... El negro WhatsApp. Nombre de país, chicos. ¿Eh? No tengo ni puta idea de lo que están hablando. Yo ya tengo tres marcas igual. ¡Claro! ¿Y te tengo nombre de país? Sí, ya sé. Ah, heladería de Italia. Ah. Ah, ya la dijimos. Sí, bueno, ya está. Igual ya nombramos Luchiano, nombramos todo. Sí, ya está bueno. Es helados de Italia. Que nada, Libertad y Juramen. Un beso. Sí, no, son muy famosas. Todas las marcas que nombramos son muy famosas. Muy famosas. Muy famosas, muy famosas. Vi un experimento el otro día que ya lo hice con Mika, creo. Quiero hacerlo con ustedes. Es muy cortito. A ver. A ver si sale y quiero a ver si los que están del otro lado en Twitch también les sale. No tiene un porongo que ver con lo que estábamos hablando, pero me acabo de acordar. Como nada, básicamente, de las charlas que estamos tirando, que igual está bueno. Sí. Que igual a mí me lo ocupa. Lo que tiene que ver es que no tiene nada que ver como todo lo que venimos haciendo. Bien, genial. ¿Entendés? Sí. Les voy a hacer dos preguntas. A ver. A ver. A ustedes y a los oyentes que están del otro lado y a las oyentas. Me encanta. Sí. Y a la gente de Twitch. Y a les oyentes. Era la de Italia, arre. Bueno, a vos también, porque no lo hice a vos. Se lo hice a Jero y a Sofía. ¿Qué cosa? Dale, flaco. Dale, Diego. ¿Qué cosa? Son dos preguntas. A ver. No es un chivo, porque la gente va a pensar que es un chivo. No es un chivo. A ver. De verdad, atención. Gracias, fila, por eso. Atención, gracias, fila. No, atención. A ver. A ver. Si lo sabe, no lo spoileen, ¿eh? Si lo sabe, cante. Primera pregunta. Si tuvieran que pintar de algún color la letra I. Me lo hizo Jero. Listo. ¿De qué color sería? Pará, no, no, no. No, no se dice. Son dos preguntas. Si tuvieran que pintar de algún color la letra I, ¿cuál sería? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué de amarillo? No. Pará. Con vos no funcionó. Quiero decir algo. Conmigo no funcionó. Y no es para ser sorete, llevarte la contra, ni en pedo. Yo pensé en violeta. Mentira, ¿vos pensaste en violeta? Yo pensé en violeta. Amarillo, sí o sí, yo. ¿Vos? Violeta, ¿vos? Hijos de puta. Amarillo, pará, te quiero decir algo que pasó con esto. Amarillo, amigo, sí o sí. Jero le pareció increíble y lo empezó a hacer mal. Jero, en vez de decir, si tenías que pintar una pared, Jero decía, decí un color que tenga la letra I. Pensá en un color que contenga la I. Ah, lo dijo re mal. Y la hermana pensó en índigo. Uh, también la hermana está re locada. Está re rebuscada. Sos una rebuscada y se empezaron a pintar. No, 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 pará. Es genial por algo, porque la premisa la tiró mal él. La tiró mal él. Pará, ¿y por qué pensás que pasa eso? Porque hay una explicación filosófica que seguro dijo Freud. No, 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 es una explicación que la I nos remite al amarillo en la mayoría de las veces. Sí. Salvo en estos enfermos mentales. ¿Pero será por el taxi? No, para mí es por... Yo la conocía en un taxi. Yo había leído que los colores y los sonidos tienen una relación cromática, ¿entendés? Entre las notas musicales y los colores. Hay como todo un laburo de eso. Ay, lo quiero hacer a todo el mundo ahora. Es bueno, es bueno, es bueno. Acá no salió, pero... A mí sí lo me sigue. Es como el de la naranja que nos hiciste. ¿Cuál es el de la naranja? El de si tenés a tus dos hijos y a quién le das. Ese es buenísimo. No, es buenísimo el del tren. Es también. El desafío del tranvía, el dilema del tranvía. Se me va. No, que ese es un... En un curso de negociación quedan en Harvard. Ok. Al cual no fui, pero me contaron esta anécdota. Me parece bien. 10.000 dólares al pedo pagaron, porque lo más importante ya me lo contaron. Sí. Es muy bueno. Es muy bueno. Me enseñan, se escuchen. A ver, yo lo sé. Si vos tenés una naranja. Por lo que te acordás. Y dos hijos. Sí. Y tenés que repartir la naranja entre los dos. ¿Qué haces? ¿Cómo la repartís? Mitad y mitad se las doy a los dos. Correcto. Eso es lo que decimos todos los mortales. Está mal. Pero quienes van a Harvard, en realidad te dicen, lo que tenés que hacer es preguntarle a cada uno qué quiere de la naranja. Hermoso. Porque tal vez uno quiere la cáscara y otro quiere la pulpa. Y si vos repartís mitad y mitad... Bueno, chicos, son dos pelotudos. Igual si quema que no la cáscara. Sos un pelotudo. Por ahí uno quiere la cáscara para rayar para una sala, para una... Imaginate que uno quiere la cáscara para hacer naranjitas con azúcar. Y el otro quiere la pulpa para hacer un budín. Situación caminando en Tandil. Mucho. Sierra, entre sierra. Sendero de las ánimas. Sí, hermosa. Que no lo que es valor. Re lindo. Caminamos, caminamos, caminamos. Pa, tengo hambre. Bueno, dale. ¿Qué? Saco la... Fricobar. Saco la... El fricobar del fricobar que lo llevo así. Con la naranja. ¿Les parece que la naranja? Sí, sí, me copa. Bueno, dale. Corto y se la doy. Y uno me dice... Yo quería la cáscara. Yo quería la pulpa. Bueno, jodete. Y hay un revés que viene de costado. Correcto. Bueno, la pulpa está acá en lo que te estoy dando. De verdad, como filosofía es espectacular. Sí, está bien. Porque tú no le preguntas. Uno actúa automáticamente y por ahí le estás dando media cáscara a alguien que quería solo pulpa y media pulpa a alguien que quería solo cáscara, ¿entendés? Tenés razón. No preguntamos. No preguntamos qué necesita el otro. O de última lo podés ver de otra manera y le das la mitad de la naranja y que el chico, la chica empieza a descubrir, a ver, ¿qué quiero la pulpa? ¿Qué es naranja y qué es pulpa? Claro, ¿dónde está la cáscara? O que se lo roba el hermano. Sí, o que después se pongan de acuerdo entre ellos. Bueno, paren, chicos. Mucho, muy importante. Está May del otro lado y viene con un tópico que a mí me engatusa. A mí también. ¿Qué tiene? Me vuelve laia. Y aparte también es embarazadísima. Sí, quiero verla. Bienvenida, bienvenida. ¡May Pisciner! Hola, May. Hola, May. Te pusiste una remera re ancha, pero se te revela, pancita. Sí. No, así es lo más lindo del mundo. No, es divino. Sí, sí. Igual por ahí es lo más lindo para nosotros que no estamos, con el bombote ahí, ¿no? ¿No disfrutás de estar con panza? Yo extraño la panza tanto. No, quiero responderte. Quiero responderte y que la gente lo escuche. Es fuerte. Ah, yo extraño tanto la panza. No, no disfruto. ¿Por qué? No disfrutás. Está buena esta diferencia, porque está bueno que la gente que en algún momento quiere ser madre, las mujeres sepan que no siempre es que disfrutamos del proceso de... ¿Por qué? ¿Qué te genera, May? Extraño mi ropa, mucho. O sea, no reniego. A ver, yo sé que estos nueve, diez meses son para lograr algo extraordinario, que es lo que más deseo, que es dar vida y tener un hijo. Pero el proceso no, extraño mi ropa, extraño mi cuerpo, todo. ¿No te sentís cómodo? Digo, no me siento en mi cuerpo. Acá hay uno que pone... Yo amo. Se queja la panza, pero tiene la panza como yo, que hoy desayuné un vaso de coca. O sea, como que está re bien, ¿entendés? O sea, como que estás de bien. Pero, por ejemplo, mira esto. O sea, la verdad es que a las mujeres nos han... O sea, salimos muy... Salimos perdiendo en la ecuación. Ay, ni me lo digas. En la repartija. Tuve una crisis existencial ayer de eso. No, no, pero pará. Salimos perdiendo. El hombre no tiene la posibilidad. No tiene ni la posibilidad. Es verdad que que nos venga, depilar, nosotros es una mierda y perdemos. Pero gestar me parece lo más increíble. Yo, este segundo, ese preferido, que máximo mi pareja lo tenga él. Claro, que nos turnamos. Uno y uno. Habría que elegir. Es como lo de la naranja. Porque a mí me tocó la pulpa. Para, elegir no, que sea aleatorio. Tipo, cogen y quedan... Toca, toca. No, no, porque por ahí uno no quiere y otro rey. Yo, por ejemplo, si saldría con May, yo quisiera siempre gestar y ella no. ¿Salimos? ¿Salimos? Ojo, bueno, es que ya está solucionado. Se tiene que poner pareja con otra mujer y ahí eligen quién gesta. No está mal, no está mal. No lo descarto. No, pero nada, bancándome la verdad. No, pero me encanta igual, me encanta que vengas y que digas con naturalidad, che, yo no lo estoy pasando tan bien. Porque también, imagino, no soy madre ni lo seré. Pero hay como una presión de, ay, estás en el momento más lindo, disfrútalo, vívilo, estás hermosa, estás espléndida, qué lindo, qué divertido, qué espectacular. Capaz que vos le estás pasando como el orto y no te lo agradezco. ¿Por qué tengo que estar obligada a ser feliz? No tengo ganas de ser feliz, estoy mal, estoy mal. Igual también te dicen que vos, no sé, yo no soy mamá y las dos son, así que díganme si es así, que cuando estás embarazada vos estás ansiosa por tenerlo y mucha gente te dice, bancá, 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 tenélo un ratito más ahí, que después ya viene, querida. Ay, disfruta ahora. La gente que opina, punto. La gente que opina. No, no, y hay un comentario que es terrible, que es aprovecha ahora para dormir. Como si cuando yo tuviese sueño diría, no, pero el día de septiembre descansé y eso ya es válido para... Es verdad. El sueño no es acumulativo, es mentira. Es mentira. Yo duermo, chicos, es mentira. Yo también duermo. No escuchen a la gente y tampoco escuchen a las que embarazabas que tipo ella, ¿viste? No escuchen nada. Porque es una mentira. Nadie que le diga la parte B. Para mí es al revés, no escuchen a May en este caso, porque la gente que quiere tener embarazo va a pensar en que es un horror y es lo más lindo del mundo. No, porque se puede vivir... Pero no, pero es que está bien. Te amo, May. Claro, que justamente... Eso, dígalo usted. No, no, dígalo usted, por favor. No, dígalo usted, dígalo usted. No, las opiniones... Objetivamente. Lo lindo, no, lo espectacular... Sí, un pibe en la panza, ya tenés de todo. Ahora saco una... Lo espectacular es que con el embarazo es igual que con cualquier aspecto de la vida. Obvio. Lo que pasa es que la sociedad lo carga de que vos tenés que tal cosa. Tenés que hacer esto, tenés que disfrutarlo de esta manera, tenés que vivirlo así. Mika lo vive de una manera, vos lo vivís de otra y es la misma situación. Sí, pero pará, pará, para mí no es... Claro, eso lo... Para mí no es disfrutar que estás embarazada, que es increíble y todas tienen que disfrutar. Yo es, qué envidia te tengo, porque yo lo disfruté tanto que a mí me gustaría. No es porque eso está bien. No, no lo hablo de vos, digo que... Nada está bien o mal. Si pasamos, para cerrar el tema, si pasamos el limpio de la ecuación es... No, nueve meses no, diez, porque encima te mienten. Encima no mienten, son nueve. Son diez, son diez. No, pero no cierres el tema tirándola a las tres peores. Quiero escuchar, quiero escuchar. Diez meses. Va a tirar, que te cambia el cuerpo, que no te interesa la ropa. Así es, así es estomacal. Todo lo que te gusta no podés tomar. Justo yo estoy tomando hierba para la acidez, ¿querés? Bueno, lo voy a probar, después pasame el lato, porque no puedo tomar. No, 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 no. Sí, bueno. No podés tomar café. Mate. Anótenlo que hoy no tocaba, verde flor. Te sentís mal. No me pasó, no me pasó. Bueno. Nada, cero acidez. Náuseas, primeros tres meses. Estuve. De morir. De morir. ¿Podés hacer deporte? Sí. Lo que a mí más me gusta hacer, voley, no puedo hacer voley. ¿Con Panam? Sí, con Laurita. Bueno, si estás embarazada. Amo ese dato. Si estás embarazada, Panam está bien, porque si te sale el pibe, Panam empieza. Pim, pim, pam. Pim, pam. Pim, pam. ¿Usted no va a parar en la profe? ¿O haces con ella de compañera? No, no. ¿Compañera? 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 Pero es la líder del equipo. Sí, se llama Pim, Pum, Pam. ¿El equipo? No, me muero. No, no es serio, chicos. Me fallo acá. No es serio. Cuando quieran, Laurita es lo más. Además, imagínate, juegan hoy los Raptors de Formosa contra los Pim, Pim, Pam. Chiqui, Pim, Pim, Pam. ¿Pero hay que ser buenas jugando o puedo aprender? Ya juegan todas. Ah, ok. Somos buenas. Sorry, pero hay un nivel. Hay un nivel. Hay profesionalismo. Hay profesionalismo. Compromiso. Laura es Panam. Es la más profesional de todas. ¿Qué hace Laura? ¿Remata? Sí, de la que está acá. Yo armo. Y último dato de esto. Ella arma y Panam fuma. No, perdón. Último dato es que llegas y todas, viste, se hacen como la... Las del otro equipo. Y cuando termina, todas cholulas, foto con Panam, foto con Panam. A nosotros nos pasaba en el baloncesto también, que nosotros jugamos con algunas celebridades. Y termina el partido, claro, y la gente se saca foto. Obvio. En el movimiento lo querés matar, pero después... Claro, claro, claro. Muy bien, continuemos. Bueno, vamos al tema de hoy. A lo que vos quieras. Este programa es así. Vamos al tema. Hoy traigo un tema interesante que es reality show. Amos. Porque si se fijaron, como que uno hoy prende la tele, bueno, vos lo vas a saber muy bien. No entiendo por qué. Porque no hay ficción hoy en día. No hay ficción. No hay ficción. Es verdad. Hoy en día es todo reality. Somos actores, queremos actuar. Actuar. No sé, dentro de relativamente poco te podés llegar a sorprender. ¡Pasaraya! Aguante la ficción. Carajo. Aguante la ficción. ¿Se acuerdan de somos actores, queremos actuar? Bueno, sí, se filmó a Tab 2. Va a salir a Tab 2. Va a salir a Tab 2. Si salen cosas nuevas, llámenos. Gracias, queremos actuar. Bueno, pero lo que quiero aclarar es que no es que no hay más ficción, sino que se trasladó a la plataforma. Es verdad. Hoy en día nos gusta mirar ficción en plataformas, ¿no? Sí, sí. Y vos prendes la tele, ¿y qué es lo que hay hoy en día? Realities. Entenimiento, reality. Noticias y realities. Sí. Verdad. Tenemos Big Brother, gran hermano. El hotel. El hotel de los famosos. Ahora se viene uno que se llama... Masterchef estábaste poquito. Masterchef. Ahora se viene The Challenge. Sí, ese es el de Marley. El de Marley. Sí, sí, sí. ¿Ustedes alguna vez estuvieron en un reality? No. No, no, no. No. Bueno, en el cantando, si querés que sea un reality. Ah, estuviste en el cantando. Super reality. Reality. ¡Canta conmigo ahora! ¡Canta, Cande! ¡Vamos! ¡Me mata, Cande! Me bajó Marcelo. ¡Me mata, Cande! Me han llamado, pero no me animé. ¡Me mata, me mata! Pero bueno, hay mucho reality dando vuelta y dije, voy a ponerme a investigar otros realities del mundo, de la historia que hayan ocurrido en la televisión, a ver si quizás nos está mirando un productor y dice, che, me gusta este formato, vamos a ver. A hacerlo. A mí me llamaron para hacer la isla en España. ¿Y? ¿Y qué pasó? No, no fui. ¿Por qué? Porque estaba de novia con alguien muy amoroso. No, porque estaba de novia. No estaba, no me quería ir cuatro meses. ¿Con el número cinco? Imagínate que si me iba, perdía. Vamos, vamos, vamos. Perdía mucho más. Claro. Bueno, a ver. Bueno, les cuento igual, les voy anticipando. El juego es que quiero que cada uno elija en qué reality participamos. Ok, se ve. Ok, perfecto. Me encanta. Dale. Me gusta. Sí o sí tienen que elegir uno. Me encanta. Y quiero anticiparles que hay unos que ya hoy en día... No van más. No van más. Bueno, hay unos japonés, no te lo quiero spoilear porque capaz lo pones, pero hay unos japonés que es tremendo, después lo voy a contar. ¿Alguno dijo que no a un reality como... Sí, yo The Challenge, por ejemplo, me habían llamado. ¿En serio? No me animé. Yo dije que no al... Bailando. Sí, decílo. Yo al bailando dije que no dos veces. O si fuese Mandela. Sí, claro. ¿Qué carajo le importa tu vida? Me dijeron que... Me dijeron. Yo dije que no al hotel. Al hotel también. Y a Masterchef. Masterchef. Epa. ¿Por qué no...? Qué rebio del Masterchef. No, pero no me sentiría cómodo en la dinámica de reality. Claro, es difícil. Ah, en reality en general, no en la cocina. Que una vez, me acuerdo que fue genial, una vez hace miles de años yo era rependejo y nos hicieron una nota y estuve con una persona que en su momento era muy conocida, estaba casi en todo el lado, y nos preguntaron a los dos si, che, vos harías este reality no sé qué, esto puntual. Y la persona acá al lado mío dijo, sí, yo recontra porque esto, esto, lo otro. Y yo, no desde un lugar como Desmenecer, que vos lo elegís, yo dije, ah, está bien, no, yo no lo elijo. Y me miró con una cara, te juro, por espectacular, como, ah. Pienso. Así te va. Para todos no es, veo. Claro. No, y justamente, para todos no es, yo soy de la bolsa de todos no. Claro, claro. Esta otra cosa, sí. No, no, obviamente no es desmerecer, cada uno sabe dónde está más cómodo o más incómodo. Y también es cierto reality. Ojo que todo se puede negociar con la billetera. Mira, yo te digo que no hasta que me la ponés todo. Yo, por ejemplo, Masterchef me parece un re lindo reality. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, me han llamado, pero yo dije que no porque no hacen, dije, bueno, voy, pero todo vegetariano. Me parece que estaría bueno que puedan tener esa flexibilidad. Entiendo que es un formato de afuera, esa raza. Sí, pero no tiene la Biblia. Pero bueno, claro, es un tema también. Eso es cierto. Cuando vos comprás un formato, pequeña, y seguimos con Mike, por favor. Bueno, con la voz. Los formatos que son mundiales. La voz, Masterchef, Got Talent, Gran Hermano, no sé, ¿quién quiere ser millonario? El hotel creo que también es de afuera. No sé si es de afuera, eso lo desconozco. No sé cómo es. Me parece, 100 argentinos dicen también. 100 argentinos. O sea, está adaptado al hombre, pero es uno re popular. Tienen algo que se llama Biblia, que es que los creadores del formato escriben un librito. Y tienen que respetarse todo eso. Donde te explicas todo. El conductor se para acá, los jurados se pagan acá. Sí, es como jugar a un juego, a la carrera de mente. Exacto, es el manual de todo, pero estético, de reglamento, de qué hace el conductor. Como una obra de teatro. Exacto, y de eso no te podés mover tanto. No es que vos le comprás a los holandeses en The Mall, le comprás Gran Hermano y pasa a lo que se te canta. Claro, claro. Aparte, ponele, yo no puedo ir a Gran Hermano porque ponele, si vos me da la teca y yo voy a Gran Hermano, yo ya sé qué haría. Yo no haría literalmente nada y viviría la vida normal sin hacer quilombo, sin hacer nada. ¿Vos el tipo Marcos? Claro. El favorito, el favorito. Propongamos, propongamos. Bueno, a ver. Bueno, ¿vamos con el primero? Vamos con el primero, dale. El Cisne se llama, The Swan, y esta, te voy anticipando. ¿Adrián Swan? No, no. Adrián Swan. Lo produce Polka. No lo elijan porque es el canceladísimo. A ver. En este reality tenemos a dos mujeres que se sienten insatisfechas con la vida, que no están contentas, que tienen baja autoestima, que la vida no arranca para ellas. Entonces van a este reality y en tres meses se transforman. Pero esta transformación incluye cirugías estéticas y la condición es que por estos tres meses ellas no se pueden mirar en el espejo. No. Ella es una por el E. Es muy fuerte. No, es horrible. O sea, es un espanto, imagínate, que duró una sola temporada y en ese momento que fue hace como 20 años lo cancelaban, imagínate ahora. Ahora no. Esto es horrible, tío, que lo van a cancelar. La chica, o sea, el capítulo arranca con la chica afeitándose. La chica es deprimida porque no se siente feliz. O sea, el mensaje es... Me matan los planos de estate deprimida. No, el productor de exterior es de... Tenemos que hacer un plano de... Un plano, vos mirámos, vos. Mirámos. ¡Dafne! ¡Re-Dafne, boludo! Tenemos que hacer un plano de Dafne mirando los pasos. Mirálo cómo se transforma. Bueno. ¿Qué? Es que, chicos, son tres meses que les hacen como 25 cirugías estéticas. No, pero no está nada bueno. No está nada bueno. No, es otra persona, no es la persona. Te juro que es la misma. La de After es una productora del programa. No, es la misma chica. Y lo bueno es que hoy podemos decir esto, no sé cómo ocurre. Esto no va más. Esto no va más. Es grave. Es grave. Es grave. Canceladísimo, rey. Muy cancelado. Además, fíjate que solo la aplauden por ser bella. Sí. No, el mensaje... Te aplaudo, qué bella que sos. También, perdón. También lo hacen con varones. No, solo mujeres. Obvio. Canceladísimo, reyes. Y aparte siempre te arman estas historias que están rearmadas de, mi marido no me da bola y mi marido... Su marido es un forro, Dafne. Y a partir de ahora... Brian es un forro. Una vez fue Macron y terminó siendo Raúl Taibo. O sea, salió y era Taibo. Pero era Macron en un momento cuando entró, ¿no? Pero terminó Taibo. Bueno, entonces este no lo elijé ninguno. No, no, no. No, no. Canceladísimo. No, no. Canceladísimo. Te cierran el canal. Vamos con el próximo. A ver. Este los veo, ¿eh? A ver. Este lo vas a aceptar. A ver. Este lo vas a aceptar. ¿Hay animales involucrados? No. A ver. Se llama Cita al Desnudo. Es un reality que tuvo muchas temporadas de MTV hasta hace poco. En el tabú. Yo se miré en los ojos para abajo todo el rato. No, aparte hacen actividades que, a ver, típicas actividades que nadie hace una primera cita. Tipo, van al bowling, van a bailar salsa. ¿Van en concha? ¿Van al bowling en concha? No, buenísimo. Todo en bolas. Te juro, lo pueden buscar en el... ¿Cuál es la idea de que estamos a aceptar? Romper el hielo. Es un reality. Es un reality. Claro. La idea está bien. Si querés, si nos ponemos filosóficos, la idea es, dejamos afuera todas las cosas y las barreras y los prejuicios. Pero los prejuicios no están vestidos, los tenés acá. Sí, está bien. Vuelve a vestir ayer. No lo puedo... Está bien lo que decís. ¿Cómo te vestís también? Está lleno de prejuicios y mandatos. Se vistió así es cheto, se vistió así es hippie, se vistió así es roqueo. Igual es lo que dice él, porque... Acá estamos con la gapi nomás. Claro, pero si vas en tu cabeza a decir, yo tengo las tetas de esta formita, yo tengo la cheikon a los hitler. Pero eso es el hosturo. Vos... A los hitler. Claro, tipo... Si obvio a los judíos la conciencia. O la tengo en la cabeza del 10. Si vos tenés esos prejuicios, decís, no voy a caer acá con la estampa, viste. No, pero esos son tus propios. Por eso te digo, pero es lo que dice él acá adentro. Vos por ahí te encanta la cabeza del 10. Y en este sentido, yo lo veo al chabón que es el 4 elipsig. Sí. Y me imagino que no es el bajista del más fuerte. Tenés razón. El 4 elipsig. Tenés razón. Son muy buenas las referencias. Es que, Mónica, yo no voy a este. No vas. No. Ninguno va. No, no, no. Prefiero no. Yo no voy, pero porque me daría vergüenza que mi blureadito va a ser muy chiquito. Igual a mí no me importaría estar desnuda. Son cuerpos. O sea, no me molestaría. Por este monalla, entonces. Ah, bueno. Eso es andá. Basta. No tengo prejuicios. Sacate la remera ahora. Está bien, Jorge, pero por más que sean cuerpos, vos no vas caminando por la 9 de julio. No, porque nos dijeron que nos teníamos que vestir, pero. Bueno, pero a vos no te lo dice nadie. Vos querés ir con un cuerpo. Mañana, en la 9 de julio, 3 de la tarde, cante en concha. ¿Querés ver a Carmen? ¿Querés ver a la vulva, Carmen? ¿Querés ver a Carmen? ¿Querés ver un cuerpo totalmente igual a los demás? Cande en concha. ¿Será porque me criaron a una casa donde éramos todas mujeres y vivíamos en pelotas? ¿Hacíamos caca con la puerta abierta? ¡Caca con la puerta abierta! ¡En concha! Bueno, ¿tenés ventanas grandes en tu casa? Por supuesto, y ando en concha. No me molesta. Bien, bien, bien. Bueno, vamos con el tercero. Este no lo agarra nadie. Entonces, Gaspi, vos te vendrías bien este. Por ahora no hay candidato para ganar. A mí me dijeron que Gaspi no le molestaría. No le molestaría. Está para blureado grande. ¿Quién pulsa en balsamado? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gaspi se las pateiras. Está bastante bien, chicos. A ver. Se llama Mr. Personality, señor personalidad. Y es una candidata, una soltera que busca novio. Nunca hay un soltero. Si me la soltera, al plato me las tienen. Claro. Mal, es terrible. Veinte hombres, pero que van a usar una máscara espantosa todo el reality. O sea, que te da miedo. Para que no se enamore de la personalidad y no de la... Exactamente. Para que no se enamore de la personalidad. Es un lindo experimento igual. Qué rehuscado. Un lindo experimento. No está mal, no está mal. Sí, 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 es verdad. Pero qué pasa si te enamoras de la personalidad y después te saca la careta y no te gustan. Mira lo que son las caretas. A mí me da miedo. Uy, no. Chicos, ¿por qué eligieron esa cara? El mamá mascarado. Es horrible. Igual la casita esa hermosa. Igual es lindo el concepto de que nos enamoremos de la personalidad. Sí, para poner una careta más amorosa. El hombre es la máscara de hierro. Sí. No, no. Las máscaras... Me gustaría la de un luchador de zumo. Un espanto. También. Los luchadores de zumo igual no usan. No, pero siento que la máscara es la de... Lucha libre. Siento que la de mientras vos te preparás para salir, otros se preparan para entrar. No, es muy feo. O sea, claramente es un reality porque una persona en su sano juicio no puede charlar. Y bueno, ¿y qué onda tu vida? Y tienes a qué. Máscara allá y algo que... Bueno, no, la verdad que tengo un kiosco en Avenida Corrientes. Se está complicando. Viste como el tema de la inflación. Sí, sí, sí. Re complicado. Tengo un empleado que me hizo juicio la semana pasada. Estamos con un quilombo. Y no... Comiso que tengo a... Chocolate Jack nos está entregando. La gente los pibes. Sí, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? No, bueno, vamos a jugar al fútbol con los pibes. Tenemos ahí una canchita ahí abajo de la autopista. Qué divina. Cuando quieras podés venir. Aparte, no pueden sonreír. Nada, no hay expresión. Es como el de sonreír. Aparte, la mirada es re importante. Bueno, este no, tampoco. Nadie va a este. No, 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 no. Bueno, les queda una chance. Yo no di máscara. Ah, pero lo estaba besando. Yo a ese... Y ella tenía... Yo te jodé. En ese me tengo fe. En ese me tengo fe. ¿Qué es mejor? Tiene tapados los ojos ella. Y no le hagan los ojos normales. Ah, está bien eso. Que se tape los ojos ella. Pero pobre pib, hasta 20 días con los ojos tapados, boludo. No, boludo, es terrible. Termina de novia con la mocheli, boludo. Bueno, no, yo prefiero que él tenga la máscara. Vamos con la última. La última. Mirá Spiderman. En este me la banco. En esta edición de esta columna, no. Bueno, entonces quiero contar unos japoneses. Dale, por favor. Antes del último. Que es que te hacen... Es terrible. Pues yo lo conocí porque en un momento algún... No voy a decir qué programa, porque después no lo hicieron. Algún programa lo quiso traer a la Argentina. Y no me acuerdo cómo yo me enteré. Yo estaba en esa charla de, che, mira, estamos viendo este formato. Y yo le dije, me parece que en este país no es aceptable este formato. Porque era un reality japonés donde la gente la torturaban. No. Es como la serie de Netflix. Claro, era como le hacían cosas espantosas. O sea, tipo, le ponían un traje y tenía que cruzar un camino lleno de perros salvajes. Otra que le hundían la cabeza bajo el agua. ¿Le juega el canabal? Otra que le ponían electricidad en el cuerpo. Digo, acá con la historia que hay, política cultural, con el tema de la cultura, la tortura. Acá sería un espanto. Pero es uno de los realities más conocidos de Japón y la gente se banca. Ah, sin gracia de ellos se la banca. Y mientras te torturan, ya me acordé. Mientras te torturan, tenés que cantar. Sí, lo vi, boludo. ¿Qué? Entonces estás canto tipo... Están lloviendo estrellas y te electrocutan. No. Entonces la gente tipo... Están lloviendo estrellas en nuestra habitación. Así es el reality. ¿Y va gente famosa o gente random? Gente random. Bueno, es medio como el juego del calamar, lo que vos decís. Es terrible, es terrible. Sí, pero hace como que lo tengas a Iván de Pineda haciendo... Y te está picando. Sí, no, no, horrible, horrible. Acá en Argentina no pasó. Bueno, igual tiene... ¿Cuál? El de los nenitos que los van a hacer los mandatos. El de los nenitos, no sé cuál es ese. Sí, el de los nenitos que mandan a hacer los mandatos, lo sé. No sé cuál es. Hay un reality que es, literalmente, es un chimpancé bebé y un bulldog inglés. Y tienen aventuras en el día. Y son, no hay dibujitos, son... Son los chimpancées. Reales. Pero, ¿solos, solitos o con sus dueños? Me imagino Toto en la casa buscando realities fantásticos. Realities insólitos. Pero el último tiene algo que ver con el que decís. A ver. Se llama, es reconocido, chicos, supervivencia al desnudo. Sí. Sí, cómo está con los desnudos, ¿eh? El embarazo te tiene el horny, horny. No, es que yo... Finalmente, el factor... Che, ¿te pegó horny el embarazo? No. Ah, a mí me pegó re horny. Ay, la puta. Estaba sacado. Toda el revista. Ay, my. Pero eso también pasa, que te pega re contra horny o te alejas. Acá me están contando que Listort hizo uno que llamaba Canta Si Puedes en el 13. ¿Y era así? ¿Qué? Era así, pero suave. Ah, ok. Soft. El que yo te digo de Japón era brutal. ¿Qué es este? ¿Qué es este? A este voy, ¿eh? Pará, pará, pará. ¿Cómo es? Este, fuera de joda, es el más realidad de todos. Porque los otros tienen, para mí, tienen mucho contenido. Pero hay un camarógrafo ahí. Esto, sí, sí, pero pará. ¿Es una serpiente? Realmente van 21 días al medio de la nada. Se filmó también. En medio de los juegos del hambre. Es tipo la isla. Sí, 21 días a supervivencia sin comida. Pero en 21 días ya se transformó en un cavernícola de... Para mí está la vestuarita. La de vestuario acomodándole el... No, quedaba medio así. Yo estuve 15 días con ustedes en Pinamarga usando la misma toalla y no quedé así. No, 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 pará. Pará, acá estás a la intemperie, Juancito. Estaba medio así. Vas desnudo, no tenés ningún elemento, salvo... Solamente cada uno puede llevar una cosa. En general eligen un cuchillo. Pero, pará, perdóname. Ay, yo el celu. No es que desconfíe de vos. Yo el celu también, olvídate. No es que desconfíe de vos, pero vos me decís que esa chica mató a un jabalí, le sacó la piel y se hizo un tapado. ¿Por qué me estás diciendo que... Sí, me dijo que a ver que sí. Porque dale, güey. ¿Se armó un bolso también? ¿Qué pasa a los tipos? Pero pará, quiero decirte algo. Chicos, no lo puedo creer. ¿Están drogados? Se hizo uno en Santiago del Estero. Están sin comer hace 20 días. La edición en Argentina 2022 se hizo uno acá en Argentina. Mentira. Te lo juro. Pero para afuera. No, se pasa con... Está matando una víbora muerta, chicos. Sí, qué arregladita tiene la barba. No, 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 no. Es impecable tiene la barba, chicos. El que habló recién, el que estaba con... Chicos, está despansando una víbora. Mirá qué arreglada que están. Mirá, ese tipo es un tío. Un tío, un gato. Y es que el chico argentino que participó estaba feliz en la entrevista. Decía, es la gran oportunidad de mi vida. Y solamente participan tipo para decir, che, logré sobrevivir 21 días. Era Milazos. ¿No ganan nada? No ganan nada. ¿Cómo que no ganan nada? Es verdad. ¿Se acuerdan del capítulo de Milazos que lo mandan a la isla los simuladores? No, no me acuerdo. ¿Cómo que no? Yo me acuerdo que cuando me ofrecieron la isla, yo le pregunté, vieron que Brenda Gandini es reamiga mía y Dani Cardone, la mamá, estuvo y ganó la isla en España. Y yo le pregunté a ella y ella me dijo, no, no, no. No lo hagas. Sacan lo peor de vos. ¿En serio? Y porque, boludo, te cagás de hambre. Tenés que competir ahí con... Es tipo, viven. Claro. Pero posta. A fondo. A mí que lo que me pasa con eso es reality también. A mí me gustan mucho los canales de tipo Discovery Channel. Y esas cosas. Y viste, por ejemplo, también dice, este flaco que va, no sé si lo vieron alguna vez, un flaco que va solo a recorrer el mundo. Ve a Grills. Señor, ahí hay un camarógrafo. Claro. Hay otra persona al lado que lo está grabando. Y ese camarógrafo tiene que cargar las baterías de la cámara. O sea que en algún lado hay electricidad. No termina de creerme el concepto. No, pero puede ser que armen una carpita con electricidad. Algo que ellos no tienen acceso. Ojo, acá a la noche no hay camarógrafo. ¿Qué dijo creer? Está bien, pero al lado hay... Acá en la noche no hay camarógrafo. Ah, en coginche. No hay camarógrafo. Están ellos con una camarita que se... Se los llevan todos en secuestrella. Apaguemos la cámara. Claro, no hay camarógrafo. Te hace la jornada. Resort Kirchner, que está acá a cinco cuadras. Sí, sí, no. El camarógrafo te hace la jornada de día y a la noche se graban ellos. ¿Qué pasa si te pica algo? Chicos, eso les iba a decir. Hubo dengue, hubo casos... Claro, estás ahí al intempe. Vos los entregamos al mundo. Este reality fuera de joda es real, real, real. O sea, hay casos muy graves. Lo que pasa es que a mí me gusta querer... Yo me quedo con la cita al desnudo. Yo la cita al desnudo. Cita al desnudo. Yo el de... Máscaras. Yo el de supervivencia en el desnudo. Bueno. Sí, sí, sí. Máscaras y vos cita al desnudo te toca. No, cita al desnudo la eligió Cande. La eligió yo. Cierto, cierto, cierto. Te toca el straight makeover de cara. Te toca el de... ¿No cómo se llama? En tres meses en te hacen cirugía. El de doble. O de última hago el de la selva y lo hago bien a fondo, llorando en una esquina así. No, no, no. Para mí vos entrás al del reality de la cirugía, así como vos, y sale Flor Torrente. Es buenísimo. Es buenísimo, boludo. No está nada mal. Que aparte pueda haber una similitud. Oye, es de la nada el chabón. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Bueno, ya te elegimos. Bienvenido, Kiató. Tranqui. Welcome, Kiató. Boludo, con lo de la I me quedé... ¿Qué pasó? ¿Funcionó? ¿Viste? ¿Pensaste amarillo? ¿Qué? Ah, yo también pensé amarillo. Todos pensamos amarillo. No sabes la cantidad de gente que entró también. Pero estás el grupo de los Violeta. No. No, no, no. Yo pensé amarillo, pero... Yo también. Yo también pensé amarillo. Sí, re loco, re loco, re loco. Mal. Che, ¿vos estuviste en el Bailando, o no? Y en Combate. Y en Combate. ¡Ah! Combate era re físico, ¿o no? Combate es reality también, formalmente es un reality. ¿Y a 100% reality? ¿O hay algún...? O sea, se volvían a sus casas. No, no, pero ¿en qué sentido decís vos? Todo lo que pasa ahí es real. Sí, sí, era real. No había ninguna pelea, nada armado. No, no. Pero todo era en estudio. ¿Le daba el más tiempo? O sea, Dios, no es que había grabaciones en casas o situaciones. Era en estudio. Nosotros llegábamos a las 11 de la mañana, el programa era en vivo, la época que fui yo, después empecé los fines de semana, cambió, pero el programa iba en vivo de 5 a 7. ¿Pero vos llegabas a las 11? Porque, claro, ahí estaba la parte del reality, porque llegábamos a las 11, almorzábamos todos juntos, entrenábamos con Tito. ¡Ah, Tito Esperanza! Tito no se entrenaba para los juegos, todo eso se grababa, porque era entrenamiento, convivencia. Si había antipocharlas entre ustedes, se grababa todo. ¿Eran dos equipos? Eran dos equipos y terminaba el programa y a las 8, 9 nos volvimos para las ganancias. ¿Alguna vez fuiste capitán del equipo vos? No, los capitán eran famosos. Los capitánes. Pero si eran Flor y Mica. Eso fue en la temporada número 10. Cuando ya eran famosas. Ah, ok. Yo fui de las 6. Y a vos te invitaron a todos los realities de Argentina, seguro. No te creas, ¿eh? ¿Y cuál te dijeron y dijiste que no? ¿Que me hayan llamado? Eh... Masterchef. No, Masterchef no me acuerdo. ¿O cuál harías que... Masterchef no me llevó ni a tantear, porque me perdón, cocinás, dije no, entonces ya... Claro, no, no, no. Pero no, ¿sabes qué? No tanto. A mí del bailando, solamente una vez y ninguno más. ¿No rotundo tiraste así como de una? Está bueno el bailando. No, no, también, no, no. Además en ese momento era mucho más incompatible, o sea, era súper incompatible. ¿Vamos este año al bailando que no tenés telenoche? No, sí, no. Ya que bastante con lo que tenés. Lo de combate, mucha gente te pregunta esto, ¿viste? A ver, puede ser que uno como juego empiece a forzar situaciones, pero uno, no armado desde producción, porque de verdad, cuando estás ahí y el viernes podés perder tu laburo, ya te comprenentrás en una que entrás. Claro. Es que te juegan una cosa psicológica que... No lo arreglan, no porque son buenos, porque no hace falta arreglarlo, porque la gente funciona sola cuando hay una eliminación directa. Y nadie se quiere ir. Claro. Bueno, ojo que la convivencia que tuvimos en Pinamar es media reality. Súper reality. Era reality. De hecho, no sé si se enteran, pero el año que viene va a haber cámaras en la casa. Es que para mí tiene que haber, no sé si cámaras, pero un filmmaker grabando situaciones. Pero sí, pero imagínense. Pero sí, pero imagínate cámaras. Lo que pasó el verano, pero que todos los viernes uno se va. Pero se va, de verdad. Se va del programa. Se empezás a picar. Y se explata de por medio también. Hay un premio. Y se lleva un palo. Con él que de las cuatro semanas de Pinamar, una semana, el que pierde, tenés que dormir al lado de la pileta. Claro. Solo. No, no te picas. ¿Sabés cómo se pica? Ojo, eh. De traiciones genuinas. Yo quiero seguir laburando acá. O sea, me cago en vos. Y sabe lo que nos pasaba en combate. Terrible. Que a mí, por ejemplo, yo pegaba buena onda con uno y me hacía amigo. Y me costaba después hacer una estrategia. Hacerle la, claro. Había gente que no, que jugaba. Pero había nominaciones también. Sí, claro. Ah, tenías que nominar. No, no. Nosotros elegíamos quién se iba directamente. ¡Uy! ¡Uy! La definición de combate. ¿Se ponían de acuerdo el grupo quién se iba? La definición de combate era separaban las dos personas que se podían ir, las dos. Pero para, ¿esas dos personas que se paraban eran votadas por ustedes? Así, tipo yo, que Nico se vaya. No, perdían los juegos. Estabas en una, era anónimo, pero no se terminaba sabiendo. Sin importar el equipo. No, de tu equipo vos votabas. ¡Ay, no! Terrible. Ah, una guachada total. Gorbal es un perverso. Era buenísimo el juego. Porque aparte, si de este equipo salgo yo, los odio a todos. No importa quién me vota. Es como que se empieza a armar ahí. Y aparte, ¿qué pasaba? Tres estaban nominados. A uno lo salvaba la gente, el público. Y los otros dos se paraban así, frente a cámara. Como si te dijera, yo acá. Pecho inflado. Y decían, yo elimino. Apagaban todos los monitores. Y todos los demás atrás tenían que ir y pararse atrás de que querían que se quede. Ah. Entonces vos no veías. Vos estabas así, el otro acá. Y entonces Fierita decía, Nico Chiatto. Había que venir caminando, te parabas atrás. Flor Viña, bajaba. Y vos no sabías quién tenía más gente atrás. Ah. Es terrible. ¿Te pasó estar nominado alguna vez con Flor? Todos los tiros yo estaba nominado. Me fui diez veces el juego. Pero porque... Pero volvías. Ahí no se votaba más que por convivir, era por juego. Y yo era muy malo. Entonces a mi equipo no le convenía tenerme. Claro. Ay, pero vos sos bueno. ¿Sos malos cuándo? No, no, yo era malo, era malo, era malo. Claro, Flor era bárbara. Mica también. A mí son mal deportistas. Sí, cero. No, no sos mal deportista, vos jugás bien en los deportes. Claro. Es destreza física. Había fuerza. Sí, pero destreza. Yo siempre me había de chocar de... Tipo, había uno, me acuerdo, de pasamanos. Claro, hay que tener habilidad para eso. Eran todos bailarinos, creo. ¿De Supermatch? Sí. ¿Lo hablamos hoy? Hoy hablamos. Fanática de Supermatch. Fanática. Espectacular. Yo pensaba que el programa estaba más ligado, ponele, al último pasajero. No, no, no. Pero porque asociaba la estética más o menos, viste, de piso, de estudio. De chico, de jovenes. Hay una definición tremenda de que quedó yo y Flor. Alto lastre, Nico, dicen acá. ¿Se acuerdan de la época de qué combate? Una definitoria grosa fue que quedó yo y Flor, los dos nominados. Qué malo era Nico. Que uno de los dos se iba. ¿Ya eran parejas en ese momento? Sí, eran parejas. ¿Quién se fue? No, Flor, porque Flor era mejor jugadora, entonces el de otro equipo la sacó. Pero yo me quería morir porque la... Y era tu novia. Era tremendo. Era Flor llorando. Para como si fuese que no nos veíamos más. Después nos íbamos juntos en el auto. No, pero en ese momento... Garpaba, garpaba. En ese momento... Es que dormía. No, ya sé, pero digo, garpaba que lloren y se pongan mal aunque después se vayan juntos. Pero eso que decís de que tenés las emociones a flor de piel es así, boludo. O sea, vos no entendés. Es decir, ¿cómo en el bailando van a llorar por esta pelotudez? No, no se comprende. Y yo una vez fui a hacer de... Cuando hicieron Gran Cuñado, viste que en el momento, Marcelo... Yo fui a hacer de Pelufo de Gran Cuñado. Entonces yo recibía a los imitadores de los políticos en la casa de Gran Cuñado en el programa de Marcelo. Y era poner la primera parte de Gran Cuñado, la segunda parte bailando. Claro, y yo me quedé a ver el bailando. No, no, el nivel de tensión que hay en ese estudio es... Claro, porque cada uno viene con su historia, con sus ganas, con sus razones para ganar, con sus odios. No, y ensayaste todas las semanas. Y ahí te das cuenta que el clima que hay es que te dicen A y te largas a llorar. O sea, no, no, no. Te veo que te juzguen. Porque en el bailando me pasó lo mismo de verlo de afuera y decir, dale, boludo. Y cuando estás ahí, era como que, viste, yo ensayaba hasta las 4 de la mañana. Claro, boludo. Y el otro día decían, dale, se nota que no ensayaste. ¿Cómo que ensayaste? ¿La puta que te parió? Sí, boludo. Claro, eso es tremendo. Se ve como Gran Hermano. Juegan con tu cabeza. ¿Por qué lloran tanto? Decís, pero chicos, estás en una y empezás a flashear también. Gran Hermano ni hablar. Por eso Gran Hermano es lo que es. Porque es un mecanismo perversito perfecto, ¿entendés? Porque está el afuera, está el adentro, está el que sale y el que vuelve a entrar. El que salió ayer, salió por segunda vez ya, por ejemplo, Agustín. Ya entrás sabiendo, pero no podés contarlo de afuera, pero ya hay otros que salir. Estaba viendo lo de Alfa y Ariel. No le dejas pasar una, loco, este Alfa. Claro, boludo. No le dejas pasar una. No, no, no. Se pelean por cualquier boludez, boludo. Es muy fuerte porque, claro, estás ahí, boludo, encerrado. Además, como el programa está yendo bien, ahora entran, salen, entran, salen. Creo que va a terminar en cinco años, mi Gran Hermano. Porque van a entrar y salir. Todos los argentinos van a pasar un ratito por Gran Hermano antes de que termine. Porque, claro. Va a quedar Holden en algún momento. Te va a volver, claro. En algún momento vuelve Gastón Terceguet también, ¿por qué no? Yo pondría a viejas glorias de Gran Hermano, a Turovelski, le doy la idea. Ah, pensé que Turovelski entrará no también. No, no, no. Ponés a Mirra, a Marianela Mirra. Un día acá es Mirra, un día acá es Treceguet. Un día acá es Cristianu. ¿Se acuerdan del Osito? El Osito. El beso del Osito. Muy particulares. Los mejores jugadores de Gran Hermano una semana en la casa y que entra Cristianu y rompa todo. Qué lindo, se matan, eh. Eh, por eso te digo. ¿Cómo llamaba Colmenero? Colmenero. Colmenero. Que entre Colmenero también. La primera que ganó. ¿Cómo se acuerdan? No, no ganó Colmenero. No. Sí. El tercero ganó Mirra Tachica. Oh, ¿sabes? El primero ganó Marcelo Coraza. ¿El segundo? El segundo, Roberto Parra. Roberto Parra. No, no puedo creerlo. El tercero esta chica. Viviana. Viviana Colmenero. Viviana Colmenero. ¿Sabés todo, Sati? Me ocurrió un ponte. Claro, para. Uno lo ganó Bambán Morais. Bambán. Esteban Bambán Morais. Qué lindo Bambán, me acuerdo. Qué lindo. Oh, Bambán. ¿Se acuerdan? Sí. Lo ganó, me acuerdo que ganó. Estaba de novio con una chica. Con un saco blanco lo ganó. El día que ganó tenía un saco blanco, me acuerdo. El de famosos lo ganó Diego Lonardi. No. Diego Lonardi. No, porque el de la ganó el anterior y después ganó el de famoso. Claro. Chicos, el de famoso no fue el que paba la heredia, que lo quiero, ¿es, amigos? Se fue diciendo que hablaba con los perros o algo así. Sí. Claro, un... Sí. Sí, tenés razón. Lo ganó Marianela. ¿Hablar? Claro, Diego Lonardi que había estado preso. Que era como la novedad era que Diego Lonardi había estado preso. Sí, sí. Claro. ¿Por qué era el hermano? Fue lo de Solita Silveira que le dice eso de, lamento decirte, que se cayó, se cayó. El primero, 2001, las torres gemelas se enteran en vivo. Esos pibes miedos que les chupó un huevo. Les chupó un huevo, claro. Porque además imaginate que si vos no ves la escena, lo fuerte era verlo. Pero si vos te cuentas, che, se cayó, no paré este. Ah, ok. Lamento decirles que acá va a pasar algo y consternó al mundo entero. Se quedaron. ¿Qué pasó? Derrubaron las torres gemelas. Ah, qué cagada. ¿Quién está nominado? La chica. La chica es increíble, tipo. Búscalo, búscalo. Porque claro, sin ver la imagen, que la vieron todos, ¿viste cómo decían? No entendés. Pará, no, igual nos estamos olvidando de un reality muy bueno que... Cuestión de peso, ¿no? No, no, bueno. Aparte, pará, otra cosa, perdón, una boludez, pero... Obviamente, en ese momento, las torres gemelas era quizás un lugar de negocios X. Un lugar más. No tenía por qué saber. No, imaginate, se cayó las torres gemelas. ¿Qué son las torres gemelas? No había referencia, no había referencia, no había referencia. Era buen favorísimo. No, un reality que se daba por Canal 9. Reality Reality. ¿Qué? ¿No se acuerdan de ese? El bar. El bar, el bar. El de actores, reality, reality. ¿Se llamaba reality, reality? Se llamaba reality, reality. ¡Que lo diga! El tipo, pero es reality, de verdad. Reality, reality. El nombre era reality, reality. Y estaban actores tipo... Gonzalo Heredia. Gonzalo Heredia. ¿Cómo se llama el que hace el de jefe de San Onofre? Gonzalo tiene una escena muy buena en esa reality. No, 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 jefe de la cárcel, el director de la cárcel. Ah, eh... El puteador. Sí, lo amo. Sí, estaba él. Mirá, me sale el nombre, Gerardo Romano. Gerardo Romano. ¿Qué hacían? Poner reality, reality. ¿Y qué hacían? ¿Y qué hacían? Hacían juegos tipo de actuación. Yo me acuerdo que había uno, no me acuerdo cuál era. ¿Pero ya eran actores conocidos o eran participantes ahí? Sí, famosísimos. Claro, boludo, ¿verdad? Hacían, de hecho, hacían ejercicio de teatro. Y me acuerdo que había uno que gritaba, ¡PODER! ¡PODER! No, 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 no. Sí, igual es bueno, eh. Me parece bueno el reality. ¿Estás ahí, Gaspi? O ya vino el pulpo y te tocó todo. Poner reality, reality. Es espectacular. Canal 9 lo estaba. También estuvo Super M. ¿Pero de qué se trataba el Super M? ¿Salió Mery del Cerro de ahí? Sí. Paula Chávez. Paula Chávez. Luli Fernández. ¿Y de qué se trataba reality, reality? Vivían en una casa. ¿Eran gran hermanos famosos? Sí, reality, reality. ¿Estás diciendo que a Leonardo Romano, ya un señor actor? Mirá. Lo hacían quedarse en esa casa. Gonzalo Heredia, Sabrina García Arena, Eda Bustamante, José Luis Camero, no era el que yo dije, era Camero el que gritaba, ¡PODER! ¡PODER! El que gritaba Camero. Maximiliano Guione, Fabián Macei, Emilia Masser. Fueron algunos que participaron. ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Ah, Fabián Macei, boludo! ¡Llamalo! Ahí está, mirá, mirá, mirá. Pará, pará, lo pasaste muy desapercibido. ¿De verdad estuvo Fabián acá? Es que me di cuenta después que lo dije, boludo. Claro, Fabián. No. Sí, preguntale de reality reality. ¿Y conducía Ari Paluch? ¿Es Agustina Cherry, ella? ¿Quién es? 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 Para mí no debe ser mal anotado. Por lo menos, nunca me contaste, vos estuviste en el reality de Canal 9 con actores. ¿Estuviste ahí? Con mi bien. ¡Poder! Si estuviste en algún momento te van a ponchar. Chicos, Gisela Barreto, Ramiro Blas, Emilio Bardi. ¿Emilio Bardi es conocidísimo también? Sí, bueno, actorazo. Actorazo. No, no, sí, sí, estuviste en reality reality, ahí está. Fíjate, poné reality reality, Pulpito, poné Camero. Reality reality, Camero. Yo me acuerdo literal de la escena en la que Camero gritaba. Era un ejercicio de teatro en el cual, ah, ya me acordé. Tengo que ir al dentista. Dale, dale, dale. Tratamiento de conducto. Sí. ¿Te acordás? Después damos, ¿te acordás? El ejercicio era así, a ver si me lo acuerdo de memoria. Pará, sí, poné pausa. Ahí está. ¿Él es el conductor? No, 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 él es Lucho. Él es Lucho Viles que conducía en ese momento lo que después condujo Petit Nato, que fue duro de domar, indomable, después duro de domar. Todavía estaba Lucho. Pero pará, el ejercicio, si no me acuerdo mal, era actúa de Bush, de George Bush. Y entonces Camero entra y empieza, ¡Poner! No. Ponelo, 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 mirá, mirá. Me pago el vino. No, no puedo creer. ¿Sabés? ¿Qué le pasa a Juan José Camero? Mirá, mirá, mirá. ¿Entonces? Sí, bueno. Se cayó en la cama, tipo Walter, el otro día. Uy, se hizo gato. Acá eran actores conocidos. Muy conocidos, boludo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Estaba peleando con un hijo de puta. Estaba peleando con un hijo de puta. Estaba peleando con un hijo. Esa jaca leí. No, no, no era jaca, era... Emile Bardi, no era. No era jaja. Me pago en el transmission. No, no era совет. Este... Me pasó... Esto sería en Canal 9. Ahí está. No sé por qué. No sé por qué. suceden cosas como raras se metió en la pileta hay que decir la parte de poder porque se enoja tanto cuando hay vino malo cuando las reglas del juego son que vienen cuatro botellas y de repente te ponen dos que vengan y se sirvan los que no toman se sirven también y vienen cada uno yo específico es no tomo coca-cola pues no me gusta pues no tomo vino dulce no me gusta me hace mal y no quisiera que ustedes tomen vino es que este tipo es un actor del enorme gigante importantísimo de golpe en un real y tienden no sé si va a llegar el hotel de los famosos es un poco eso claro claro de hecho si no recuerdo mal no quiero decir lo producí aquí que esteban es a mí me parece que después te decía te doy la novela la semana que viene para que estamos nosotros también no les quiero decir algo también estoy lo estoy citando de memoria esto que voy a decir creo que nunca terminó el reality se levantó antes de terminar si puede pasar como que no tiene sentido ahora que tremendo un reality así se levanta antes de mano como si fuese gran hermano pero si en un lugar del mundo pasa pasa me parece que los muchachos lo tenés lo tenés lo tenés camelo diciendo poder y no vamos ejercicio de ejercicio de teatro en reality reality mira mira jorge bush jorge bush vamos poder otra vez otra vez cuatro veces quiero continuo poder sin portada energía sin portada energía que es la coach la edición chicos la edición nos vamos todos con un poder para para irnos bien arriba nos agachamos y gracias toto por venir vení cuando quieras es tu casa gracias maipistino por este regalo te queremos no te lo tienes cupida el pibe se quedan con nadie y dicen nada pero nosotros a lo camero jorge bush al piso vamos me siento nati y franzoni vamos vamos al piso uno dos tres poder si llegaste hasta acá dale like al vivo y suscríbete y acá podes ver el siguiente video ¡Suscríbete y wolltachos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias.